La cocina de mi casa. La noche es night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho, suscrita desde el día uno. Nos encanta la radio. La noche es night. La noche es night. Sí, sí, sí. El ritual de radiofónico de toda la noche. Y desde la noche hasta las tres de mañana. El esposo Paranormal. Por Pepana Radio. Sí, señores. Suscríbanse para que podamos seguir existiendo, para que pueda seguir la trasnoche paranormal. ¿Cómo te suscribís? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí vamos en vivo. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Tenés todos los links para suscribirte ahora en vivo. Si no, envíame un texto por WhatsApp que diga, Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme a Bebana. 11 27 84 107 3. Desde cualquier lugar de la Argentina, desde cualquier lugar del mundo, suscribite a Bebana Radio. ¿Cuánto cuesta? 150 pesos por mes. De verdad, ¿qué compras con 150 pesos? Casi es un dólar ya a esta altura, ¿eh? 150 mangos casi es un dólar. Por eso, decime de verdad, ¿qué compras con 150 pesos? Te pido por Dios. Con 150 mangos estamos en vivo todas las noches y para siempre. No nos vamos nunca más. Ayúdanos a seguir al aire. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Te podés suscribir en efectivo yendo a un rapipago, a un pago fácil. Te podés suscribir con tarjeta de mercado pago, con cuenta de mercado pago. Si tenés tarjeta, te podés suscribir con tarjeta, también. También, si vivís en otro país, te podés suscribir con PayPal, con Western Union o con More Heroes. Todas las opciones para suscribirte a Bebana. Suscribite ahora. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Dale que espero, ¿eh? Misión Bebanera de hoy, como siempre, tenés la posibilidad de pagar 5 meses por 500 pesos. Te queda un súper descuento a 100 mangos por mes. 5 meses por súper descuento y no tenés que ir todos los meses pensando si tenés que pagar o no. 5 meses por 500 mangos. Lo voy a dejar fijado en mi cuenta de Twitter, que es arroba Héctor Locutor. Anda a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Trasnoche. El hashtag es bastante largo. Trasnoche. Paranormal desde las 21. Perfecto. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Te dejo un tweet fijado. Anda ahora, por favor, ayudanos. ¿Quién puede hacer el pago de 500 mangos con que haya 3 amigos o amigas que hoy se copen? Con el pago de 500 mangos nos ayudan un montón a cubrir los gastos de Bebana Radio. ¿Nos ayudan? En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Anda a mi Twitter, tweet fijado. Ahí tenés el link. 5 meses por 500 mangos. 5 meses por 500 mangos. Ahora, en vivo, te suscribís a Bebana Radio. Entra a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado. Si no, mandame un WhatsApp, Héctor. Pasame el link de los 500 mangos al 112784-173. 112784-173. En Instagram, Sebastián Cordero. Hola, Romina. Hola, Betty Luz. Saludos desde Rodríguez. Caseta Marcelo. Hola, chicos, a todos. Los voy tratando de saludar por todas las redes sociales en vivo en Instagram. ¿Quién quiere hablar conmigo en Instagram? Ahora los voy a buscar a Instagram. ¿Quién quiere hablar en vivo? Me pide solicitud para hablar en vivo. Por Instagram hacemos duplex. En vivo y en directo. Hola, Piru. Hola, Cris. Dale, pedime solicitud. Los que quieran hablar en vivo. Voy a Twitter. Saludo a Redesmic. Numeral trasnoche paranormal desde las 21. Hola, Rodri. Nicolás presente. Ale Guti. Rubén Consolazione. Hola, Héctor. Hola, Bebaneros. Queridos, reportándome desde Pado. Este aplauso es para vos, guacho. Gonzalito. Escuchando desde la heladería con mi novia. Qué bueno en Quilmes. Dulce de leche y granizado, chocolate blanco y zamballón para mí. Por favor, un cuartito. Lucy Sheehan. ¿Cómo te encuentro en TikTok? Bueno, arroba Héctor Locutor. Ahí estoy en TikTok. arroba Héctor Locutor. Alejandra Embovedo presente. Solta Ángelo presente. Salta presente. Franco Centeno. Estoy por todos lados, guacho. Lady Huesos. Hola, Lady. Hola a todos en Twitter. Numeral trasnoche paranormal desde las 21. Con número. Numeral trasnoche paranormal desde las 21. Héctor, ya sabemos que estás muy demente, pero ¿hacía falta un hashtag tan largo? Numeral trasnoche paranormal desde las 21. Copy, paste, por favor. Hola, facherito. Me dicen por ahí. Hola. Estamos en vivo también por ahí. Hola al querido Richard. Hola, Cristian González. Hola, Héctor. Numeral trasnoche paranormal desde las 21. Se suma Lendo Glue, Luigi, Pilar, presente. Héctor, como siempre, escuchando la trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal desde las 21. La Moroquia. Frías noches, amigos bebaneros. Saludos desde Lanús. Numeral trasnoche paranormal desde las 21. Hola en vivo, Rodrigo. Hola, Sandra. Hola, Milo Paladino. Hola, queridos a todos, por todos lados en vivo. Y ahí, en el WhatsApp, también 112784. 173, Guachines. 112784. 173, explota la trasnoche. Claro, como siempre, loco, en todo el país. Hola. Escuchá, escuchá, escuchá. Así suena, por supuesto, en vivo Radio 88.7, Bahía Blanca, 105.9, Buen God. Dale, Héctor, dale con la trasnoche. Vamos, viva, dale, loco. Están todos limados. Acá en Mercedes estamos más sanos y escuchamos trasnoches paranormal en la 92.3. Complejo Dance FM. No se duerme en Mercedes, Héctor. No se duerme, amiguito. Hola, guacho. Desde Radio Centro 106.7, Héctor, siguiendo la trasnoche paranormal como siempre. Como tiene que ser, querido. De Bobril Entre Ríos, como siempre, siguiendo el mejor programa de la noche en trasnoches paranormal. Vamos, amiguitos. Le mando un abrazo. Chau, loco. Y seguimos prendidos a la programación. Dale, guachito. ¿Quién quiere mandarme un video para reportarse? ¿Te reportás en un video? Ah, tengo una idea. Con Carlos Haldeman en la trasnoche de Canal 26 estamos pidiendo también que nos envíen video. Pero como nosotros tenemos mucho aguante, como la trasnoche paranormal tiene muchísimo aguante, pueden hacerme la segunda. Me pueden mandar videos al WhatsApp de Bebana 1127840073. Todos y todas las que quieran salir en televisión. Si querés caretearla y querés salir en trasnoche 26, te voy a invitar a que me envíes un video. Pero claro, en el video tenés que decir ¡Hola, Caro! ¡Hola, Héctor! ¡Aguante trasnoche 26! ¿Desde dónde nos ven? Por ejemplo, ¡aguante trasnoche 26 desde Salta, Héctor! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Caro! ¡Aguante la trasnoche 26 desde Floresta! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Caro! ¡Aguante trasnoche 26 desde Tierra del Fuego! ¡A ver quiénes se animan! Ahora, en vivo a enviarme por WhatsApp un video arengando a la trasnoche 26 al 11 2784 107 3 ¿Puede ser? 11 27 84 107 3 Miren, pueden mandar videos desde ahora y durante toda la noche porque los vamos a usar mañana voy a armar un clip quiero armar un buen clip con todos ustedes para que salgan por televisión así que te invito a que grabes un video ahora donde estés pero arengando a la trasnoche 26 con Caro y con Héctor ¿ok? al 11 27 84 107 3 y los que quieran producirlo mejor todavía cuando empiece el programa de tele a las 12 de la noche que me van a ver ahí voy a estar vestido así de negro porque me voy para el canal pueden grabar un video en la apertura cuando hacemos la apertura con Caro grabándose con la tele de fondo saludando a la tele ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Caro! ¡Acá estamos haciendo el aguante desde tu provincia, tu pueblo, tu localidad o tu país! ¿Te copás? Muchas gracias, como siempre ustedes siempre me hacen el aguante chicos y salen por televisión ¿eh? salen todos por la tele a ver con quién hablo en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK a ver, Mariel Melache que está siempre por ahí dando vueltas y nunca conectamos arroba Héctor Locutor OK voy en vivo a Instagram Instagram vivo Instagram lives los que quieren seguir este directo vas a mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK bancamos un cachito, ¿eh? arroba Héctor Locutor OK para que acomode el plano en arroba Héctor Locutor OK voy en vivo arroba Héctor Locutor OK el aplauso es para Mariel Melache Mariel, querida, ¿me escuchás? hola, sí, te escucho ¿vos me escuchás? excelente bueno, bienvenida a la República Argentina querida me siento como una como un artista y sí, porque escuchame somos todos artistas acá en la noche nos transformamos querida ¿dónde estás? ¿en qué barrio? vivo en San Andrés en San Martín San Andrés bueno ¿y a qué te dedicas? contale algo de vos a la gente ¿a qué te dedicas? ¿y cómo es tu ritual de la trasnoche paranormal? soy abogada y soy profesora universitaria excelente bueno, ahora estás top top parado me imagino y sí un poco sí igual con las clases virtuales que no es lo mismo pero no sé, muy bien estoy estrenando con vos el tema de los vivos bueno sale excelente querida sale excelente o sea estoy te decía y no voy haciendo en simultáneo miro bendita y miro te miro a vos miro a vos y escucho se puede hacer todo al mismo tiempo sí sí, sí excelente es que me sirve porque es como un resumen claro digamos de todas las noticias y le ponen un poco de onda y me entero de todo el puterío de la tele pero bueno claro bueno, escúchame ¿y alguna vez viviste alguna historia paranormal vos? ¿algo que te haya pasado? sí alguna me pasó pero sí pero hay situaciones más que nada en edificios viejos sí o sea en tribunales por ahí de sentir o algo de golpe o algún frío o algo por atrás alguna cosa así pero no sé muy bien a dónde mirar si mirar de un lado o del otro no mirad mirad como salga esto queda después colgado en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK ahí lo pueden ir a buscar después para los que quieran ver en vivo en este caso a Mariel que estás me dijiste en San Andrés en San Andrés sí bueno excelente es medio raro esta modela sí lo que ayuda es la luz un poco pero como que uno está cara lavada y qué sé yo en pijama pero bueno la próxima te producís querida y lo hacemos producida no que me tengo que maquillar y bueno escuchame ya lo decía Olmedo si la vamos a hacer la hacemos bien claro no ayuda ayuda que me cuido la piel entonces bueno está bien ayuda ayuda muy fuerte muy fuerte la luz bueno Mariel querida te mando un beso dale un beso Héctor beso chau 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 en vivo chicos en Instagram arroba Héctor Locutor OK se pueden sumar ahora dale que empieza el programa arroba Héctor Locutor OK pueden ir a buscar también porque estamos haciendo vivo de Instagram ustedes por radio solamente escuchan pero en mi Instagram pueden ver a los amigos que van saludando voy a saludar a Romina a ver si está Romina por ahí te agrego en vivo Romi y empieza el programa 9.22 vamos que hay mucho contenido numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 en vivo y en Twitter vamos que se suma Romina a ver que dicen por ahí hola hola Héctor desde la 95.5 FM Militium en Icaño, Catamarca sonando vamos Catamarca y trasnoche paranormal sí señor como tiene que ser Romina ¿estás ahí? sí Héctor hola estamos las dos sí para quienes las dos se llaman Romina Romina y Rosana Romina y Rosana la única que varía es la del medio la del medio por la de Piscina perfecto ¿dónde están chicas? chicas ¿en qué barrio están? ¿por dónde? Quilmes Quilmes ¿y cómo es el ritual de la trasnoche paranormal para ustedes? ¿dónde nos escuchan y todo eso? vamos vamos mirá para que vea yo estoy con un celular con Bebana con Bebana abierta perfecto cuando me sale ya en 15 minutos la empiezo a prender y la escucho al costo anterior y ya ahí te enganchás con el prebonus te enganchás con el prebonus y después seguís con el programa en vivo ahí empiezo con el Twitter con el Instagram estamos con todo la tras terminas y vamos ya está la tela en Canal 26 automáticamente 5 minutos antes ya está el Canal 26 puesto excelente bueno me mandan después un video con la tele de fondo para que los pasen para que las pasemos al aire mañana vamos todavía bueno les mando un beso chau 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 chicos estamos completamente en vivo arranca el programa loco 9 de la noche 23 minutos 9 y 23 mañana la seguimos por Instagram mañana seguimos con Vivos les gustó porque ya está Alexis preparado para empezar la trasnoche que dice la noche arriba chicos que soy yo de 21 a 0 que me van a radio dale guacho que empieza mucha gente te está esperando el mejor número 1 de todas dale que empieza quiero decirte Héctor te quiero mucho dale 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 sos el número 1 dale que empieza la trasnoche dale 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 a TR perro bienvenidos a la trasnoche paranormal son las 9 desde ahora desde ahora y hasta la medianoche la noche night Héctor no no duermas aún 9 10 nunca dormir aviso importante las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva no podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia es elección excluyente de quien escucha creer o no ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista trasnoche paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental se recomienda discreción hola a todos hola amigos hola amigas bienvenidos 9 de la noche 39 minutos estamos completamente en vivo en esta fría noche de miércoles 13 de mayo del año 2020 15 grados en buenos aires y un nuevo tren que parte de esta estación el tren de la trasnoche paranormal hoy en vivo en twitter usamos numeral trasnoche paranormal desde las 21 con número 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 pueden reportarse en twitter desde donde nos están oyendo y con quien numeral trasnoche paranormal desde las 21 una Alina Márquez alina Márquez Abus Pirra Maxi Alarcón Romina Masur Milo Darío Morrison Rodrigo Nicolás Rodrigo Nicolás Julieta te invito a reportarte en twitter numeral trasnoche paranormal desde las 21 Francisco País Cintia Alegre por ahí también en vivo Lucía Fabiana Ale Guti voy a saludarte también a vos que estás en facebook www.facebook.com www.facebook.com barra trasnoche paranormal estamos en vivo en facebook Alejandro Fabián Oyamburu desde Tandil Ale y Cintia abrazo me voy a tomar un té con birra dice Pablo Daniel Oso hola guacho reportándome desde Sarandí vamos que hoy la trasnoche viene fuerte como cachetazo de transformer Analia Palacio Lilia Renata Santander saludos Héctor desde Tucumán así estamos en vivo si vos querés salir al aire escribí la palabra vivo al 11 2784 173 vivo al 11 2784 173 si querés enviar tu audio relatame tu propia historia sobrenatural tu experiencia paranormal en un audio por whatsapp al 11 27 84 173 whatsapp abierto 11 2784 173 si querés llamar en vivo llámame por teléfono o por llamada de whatsapp 11 2784 173 11 11 27 84 173 repórtense también los oyentes del futuro vos que estás escuchándonos otro día estamos en vivo 9 de la noche 42 minutos 13 de mayo pero tal vez vos estás escuchando este programa en spotify o en youtube si estás en youtube primero frená el video toca la campanita de mi canal Héctor Locutor dale like al video te pido por favor nos ayuda un montón dejá un comentario debajo suscríbete a Bebana Radio si podés porque todo esto lo estamos haciendo a pulmón no somos una radio tradicional con pauta publicitaria ayudanos con tu suscripción con tu membresía de 150 pesos argentinos por mes que podés hacer a través de este sitio web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí tenés todas las opciones si no si estás en youtube debajo de esta caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte en argentina o en el exterior si estás escuchando este programa desde el futuro reportate también al whatsapp Héctor soy oyente del futuro porque estoy escuchando el programa del 13 de mayo hoy que es 25 de mayo enviame un video o un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 por último si nos estás escuchando en facebook live o si estás escuchando este programa grabado también en el facebook debajo del video tenés todos los links para suscribirte para ir a spotify tenés todo ayudanos a poder seguir al aire 150 mangos por mes o un dólar si estás afuera de argentina por mes a los amigos del extranjero lo pueden hacer por paypal western union o more giros ayúdennos a seguir generando este contenido que tanto nos gusta a nosotros hacer y a vos escuchar hoy hay historia central estreno y la historia de hoy para mí va de cabeza al podio la niña oculta historia central estreno la niña oculta en un minuto comparto con vos un adelanto de esta super historia central estreno la niña oculta hoy el verdadero explorador de cementerios hernán bisari en vivo y la batalla del bien y el mal en buenos aires pero además maría jose roballo desde ecuador con historias de duendes reales como si esto fuera poco llega May Martorelli buenas noches como estas buenas noches bienvenida a la argentina muchas gracias vos sabés que ayer a la noche a la madrugada era muy tarde no me podía dormir te diría que eran no se las 4 de la mañana cuando yo volví del canal mas o menos 4 y pico cuando vos volviste del canal yo estaba despierta porque no me podía dormir y te dije me voy a fumar al balcón bien me fui a fumar al balcón está mal chicos no fumen pero bueno la cuarentena me renovó el vicio de repente en la cola del ojo veo un brillo me hace cobotear para la derecha miro para la derecha inmediatamente veo otra vez un destello en el cielo era como si estuviera cayendo una cañita voladora pero no era una cañita voladora pero gigante claramente no no además muy muy cerca ah bueno claramente era una estrella fugaz o el desprendimiento después yo lo publiqué en twitter puse que había visto una estrella fugaz no solo que me dijeron que otras personas también habían visto anoche viste que vos podes buscar por palabra en twitter a ver quien mencionó yo puse estrella fugaz en la lupa ajá y hubo un par de personas que también al mismo tiempo al mismo tiempo que yo había puesto que habían visto una estrella fugaz y alguien me respondió y me dijo bueno eso tiene que ver con que ayer pasó un cometa y esos podrían ser algunos de los restos del cometa que se esperaba ver así que yo quiero saber si alguien tiene información sobre eso si alguien también además vio anoche estrella fugaz viste que existe la tradición de que se ve una estrella fugaz y se pide un deseo tres deseos son también tres deseos no sé uno se queda medio pasmado como que no hay mucho tiempo para pedir el deseo cuando ves claro porque tu cabeza enseguida empieza a maquinar que carajo acabo de ver que fue eso sobre todo con todo lo que estamos hablando de ovnis de luces de posibilidad de ataque extraterrestre lo contábamos el otro día Japón se prepara para un ataque extraterrestre y no es ciencia ficción lo están están preparando los ejércitos de verdad en caso de un ataque extraterrestre claro que impresionante por eso te digo o sea inmediatamente pensás cualquier cosa bueno en este caso una luz en este caso una luz y uno inmediatamente se pone a a pensar porque también tiene que ver el contexto si hubiera sido la noche del 31 de diciembre yo hubiera asumido no le prestas atención claro exacto hubiera asumido que era una cañeta voladora porque se veía igual se veía de la misma manera que cuando explota un fuego artificial y cae la brasa por el cielo bueno de esa manera estaba muy cerca chicos no es que lo vi vi una lucecita por allá lejos con un humito no 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 me cayó a metros a metros en el cielo a mi derecha o sea quedé bastante impactada así que si alguien tiene información que nos lo cuente porque obviamente aquí estamos muy interesados y hablando de fenómenos en el cielo hoy el tema tiene que ver con eso justamente el tema que les traigo tiene que ver con un escándalo con alerta en el cielo de punta alta porque hubo una luz extraña sobre un barrio llamado albatros 20 de la ciudad vecina que abrió la discusión sobre posible actividad paranormal en punta alta ¿será verdad? bueno te vamos a contar qué fue lo que vieron los vecinos en el cielo qué es lo que se especula y obviamente vos si en estos días estuviste teniendo la posibilidad de ver objetos en el cielo objetos voladores no identificados pueden ser pueden ser luces también estrellas con comportamientos anormales bueno contanos en el hashtag trasnoche paranormal desde las 21 trasnoche paranormal desde las 21 o si tenés ganas de explayarte un poquito más y contárnoslos con tu propia voz lo podés hacer al 11 27 84 107 3 noche de miércoles en la que ella desde la semana pasada implementamos viajar a México porque ahí está ella esperándonos ella que es locutora periodista actriz de doblaje la conductora de historias del más allá el programa líder del fenómeno paranormal terrorífico en México ella que además vamos a contarle a la gente el domingo pasado estuvo de festejo no ella pero sí con su familia porque en México fue el día de la madre en otros países también el fin de semana este que pasó fue el día de la madre y obviamente está bueno también conectarse con los festejos de distintos lugares del mundo y para hoy en esta súper noche de miércoles en la que usamos numeral trasnoche paranormal desde las 21 21 la ponemos con número 2-1 ok numeral trasnoche paranormal desde las 21 le vamos a abrir la puerta grande a Carmen Peña en vivo con nosotros hola Carmen ¿cómo estás? mi querido Héctor hola hola muchísimo gusto de estar de nuevo en esta tremenda trasnoche paranormal saludos para todos los que en este momento nos están escuchando a través de Bebana Radio Bebaneras y Bebaneros gracias voy a contarle a la gente algo que no tiene que ver con el programa rompo la magia de la radio pero el domingo pasado yo la llamé a Carmen para preguntarle un par de cosas sobre todo lo que íbamos a hacer hoy miércoles y te llamé en un momento donde estabas en pleno festejo porque era el día de la madre ¿no? el domingo fue sí de hecho en esta temporada para nosotros en México porque como ya desde la otra vez platicábamos no coincidimos todos los países latinoamericanos tenemos cada día especial por ejemplo el 30 de abril decíamos que en México es día del niño y tú me decías que era en agosto en agosto sí sí en agosto cierto entonces fíjate nosotros el 30 fue el día del niño que se festeja en grande pues o sea se les festeja mucho a los niños después el primero de mayo día del trabajo ese sí internacional 5 de mayo día de la batalla de Puebla que mucha gente en el extranjero o en Estados Unidos piensa que es como el día nacional de México no realmente no es tan festejado pero sí llega a hacerse feriado es decir se da el día a los trabajadores porque fue una 10 de mayo que es la locura total en México es el 10 de mayo como tú lo dices amigo el pasado domingo que ahí estábamos oye Héctor es que ando acá en la comida pero sí dime pero no pero que mi mamá y que esto de hecho hay algo muy chusco porque en México bueno yo creo que en todos lados me imagino en Argentina también pero híjole la mamá tiene un espacio muy 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 fuerte sí claro entonces el 10 de mayo es lo máximo o sea sea el día que sea a las trabajadoras que son madres claro se les da al día los restaurantes están abarrotados todo está llenísimo porque obviamente todo el mundo hace que las mamás descansen y se les lleva a comer claro o sea es de verdad tremendo es muy importante una celebración muy importante que desgraciadamente bueno simplemente ahora en mi familia pues tenemos a varios hermanos que ya están casados pequeños y no pudieron venir a la celebración porque todo es virtual en estos momentos solo videollamada hola cómo estás el abrazo virtual y ya está porque de allí en fuera no podemos salir para nada y viene el 15 de mayo el día del maestro en unos dos días más pasado mañana el próximo viernes pasado mañana será el día del maestro que también es muy importante pero mira todos estos festejos que tenemos en mayo en México conocemos a mayo como el mes del festejo porque hay suspensión de labores tras suspensión tras suspensión pero bueno ahora pues obviamente no está tan tan festejado todo y algo que te iba a decir mi querido Héctor es que mucha gente te dice en México como yo te había contado el que tú le menciones a alguien de su mamá de forma ofensiva es muy fuerte es muy muy fuerte claro la madre perdona que te interrumpa la madre es como la jefa puede ser la jefa digo como la llaman digamos en esto de la importancia de la madre no me acuerdo si era la jefa o se me mezcla desde otro país que se referían a la madre como la jefa no hay otra forma que tienen ustedes para referirse a la madre a la que manda en casa si también es la jefa o sea un poco vulgarmente se le llama la jefa más que como respeto es como algo pues es mi jefa es mi madre ¿no? mamá es lo más ma lo tenemos mucho decir ma este y bueno esa esa importancia tiene que te digo me imagino que sea en todos lados tú me decías que en Argentina ¿cuándo es amigo? el día de la madre en Argentina es en octubre pero nosotros no lo tenemos anclado a un día fijo es el tercer domingo de octubre lo mismo que el día del niño es el tercer domingo de agosto o sea va cambiando año a año el día que cae ya sí sí acá muchos dicen es injusto porque el día del padre lo tenemos así como ustedes cae bueno va a ser el tercer domingo de junio claro ese coincide es el día del padre coincide también aquí es igual el tercer domingo de junio sí es lo mismo o sea no hay un día en específico pero de hecho está muy se usa la frase te voy a recordar tu 10 de mayo o sea o te voy a partir tu 10 de mayo o sea que te quieren decir te voy a partir la madre lo que sea pero obviamente eso es algo grosero es algo que ya quieres ofender a alguien pero en vez de decirle tu madre pues todo se refiere al 10 de mayo entonces esa es la importancia de ese domingo de este domingo que pasó 10 de mayo acá en México y la última que te pregunto porque fue lo que más me intrigó y me imagino que la gente que está escuchando también cuando yo te llamé el domingo vos estabas ocupada porque habían preparado comida ¿cómo fue el ritual? ¿qué hicieron? digamos ¿cómo lo festejaron? ¿qué prepararon? ¿qué comieron? mira normalmente en casa aún vivimos mi hermana y yo y mis papás entonces somos muy de bueno vamos a comprarle lo que mi mamá quiera ¿no? lo que quiera comer pastel en México no sé si en Argentina también o sea tarta esta que es dulce pan dulce y que entonces se les canta en las mañanitas muy mexicanas estas son las mañanitas que cantaba y todo a las mamás y en esta ocasión pues nosotros ni siquiera salimos a comprar nada de esto simplemente lo hicimos en casa todo mi hermano y yo nos encargamos de hacer ay te voy a decir que guisado porque Dios mío además ojalá que las bebaneras y los bebaneros busquen de qué se trata es un platillo típico mexicanos es cochinita pibil uy Dios ¿cómo es cochinita? cochinita pibil así se llama pibil cochinita pibil con B grande ah bien bien vamos a buscar pibil vale nombre o sea bueno lo van a ver y se les va a hacer agua porque es riquísimo y aparte de eso hicimos bueno y nos encargamos de hacerle un pie de limón algo que fuera casero con el objetivo de no salir a comprar pues nada ahora ¿no? qué rico bueno la pasaron super la pasaron super y hoy super bien super bien y en esta super noche de miércoles es numeral tras noche paranormal desde las 21 numeral tras noche paranormal desde las 21 teníamos tenemos dos momentos habíamos pensado originalmente poner uno ahora al principio pero te propongo poner los dos después porque ya hemos platicado bastante pero de todos modos te voy a invitar a que me titules que nos titules ¿cuáles son los dos momentos las dos historias que trajiste para hoy Carmen? buenísimo la primera se llama no me iré de ti nunca me iré de ti perdóname así se llama es un whatsapp grabado en voz de una servidora Carmen Peña y el segundo se trata de una leyenda muy famosa acá en el estado de México y se trata de la leyenda de Doña Clara está buenísima buenísima para que no se la pierdan y cuando llegue el momento que puedan usar audífonos para que puedan tener una experiencia todavía mayor de estos efectos sonoros que tiene la leyenda bueno ya sabemos entonces a buscar audífonos o como decimos aquí auriculares para estar conectados con estas dos historias que se vienen en un rato nada más lo decíamos el otro día lo bueno ahora es que nosotros cambiamos el horario vamos hasta las 12 de la noche lo que te va a invitar a vos a que nos escuchas a las 12 en punto de la noche la opción de empezar a oír historias del más allá completamente en vivo Carmen exacto porque nosotros vamos de 12 a 2 de la madrugada ahora argentina aquí en México y transmitimos completamente en vivo desde casita cada uno de los locutores estamos en casa y estamos transmitiendo estas historias que básicamente es de llamadas de lo que la gente nos relata a través de sus vivencias por eso es que si ustedes quieren participar también con nosotros a través de una historia escrita a través de un audio o también que digan pues yo si quiero entrarle a la llamada y todo no importa que sea tan noche bueno perfecto entonces síganos en nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como historias del más allá historias del más allá la página con mayor número de seguidores será la oficial y también los invito a que nos sigan en twitter arroba del más allá guión bajo a una servidora carmen peña me encuentran como arroba carmen el ip en twitter y también en facebook carmen peña ahí estamos para sus mensajes que siempre son muy agradables señoras y señores es carmen peña está en vivo hoy en twitter numeral tras noche paranormal desde las 21 numeral tras noche paranormal desde las 21 en un rato volvemos en vivo que te parece carmen venga venga buenísimo buenísimo porque ya quiero escuchar esas historias sí señora chau carmen un beso estamos en vivo quédense con nosotros esto recién empieza hasta las 12 de la noche en vivo este programa que se titula tras noche paranormal con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres ahí podés enviar tu audio con tu historia diez de la noche y un minuto los invito también a etiquetarme en instagram a ver cómo se vive esta súper tras noche de miércoles haces una historia etiquetame en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok quiero que me explote el instagram de sus historias chicos chicas le meten filtro le meten de todo arroba héctor locutor ok quiero que me explote el instagram hoy regálenme esto yo de acá me voy volando al canal cuando llego a mi casa a las cuatro de la mañana me encanta ir a la cama agarrar el teléfono y leerte a vos me encanta ver cada historia que me etiquetaron me encanta verlos así que y verlas también etiquetame arroba héctor locutor ok hace tu historia para instagram hoy hay historia central estreno y este es un adelanto esta es la historia real de la niña oculta en primera persona primero antes de contarles esta historia quisiera que supieran algo de mi me llamo néstor tengo 45 años soy viudo y tengo una hija de 5 nací en sierras vallas partido de olavarría allí pasé toda mi infancia junto a mis padres pero ahora vivo lejos en aquella época sierras vallas era un pequeño pueblo con pocas casas y casi no había crímenes tuve una hermana tres años menor que cuando tenía dos años desapareció sin dejar rastro aseguro que esta historia en realidad tiene un origen mucho más turbio que la que se dio a conocer por la prensa de la región donde vivo cuya versión igual ya es bastante perturbadora lo sé porque la viví en carne propia y lo que no viví lo supe de primera mano o de fuentes oficiales con el tiempo cuando yo tenía diez años en las afueras del pueblo vivía una anciana y su nieta recién nacida la vieja era muy reservada y nadie quería hablar con ella porque su aspecto era perturbadora mucha gente contaba historias aterradoras sobre ella la que más circulaba era la que decía que era bruja y que había matado a su propio marido si eso era lo más liviano imagínense las cosas más graves que se dirían el hijo y la nuera de la anciana perdieron la vida en el incendio de la casa donde vivían a pocos metros de la suya mientras su hogar ardía en llamas la veterana habría logrado entrar y rescatar a su nieta para criarla luego ella sola con el paso de los años tras el accidente la abuela le prohibiría tajantemente a su nieta salir de casa le preocupaba muchísimo que algo pudiera ocurrirle todo esto se sabía de cuando la vieja le gritaba a su nieta dentro de su casa de hecho nadie en el pueblo había visto su cara jamás a punto de que empezaron a rumorearse muchas cosas como que la niña tenía superpoderes que la conocíamos pero ocultaba su identidad que verle la cara podía ocasionar las peores tragedias según quien lo contara ver el rostro de aquella niña se convirtió en un gran desafío entre los pibes del pueblo los más envalentonados decían que en el accidente solo un adelanto huacho solo un adelanto recién son las 15 pará recién empezamos eso fue solo un adelanto eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor pero seguro que cagazo 15 que te pareció hasta acá la historia estreno en numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 que te pareció hasta aquí el super adelanto de nuestra historia central estreno de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de la noche marcos de posadas misiones la noche hola Héctor desde San Ramón de la Nueva Orán la noche la noche de San Juan te escucho siempre prometo que me suscribo y sigan así adelante la noche la noche la noche el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana y de poes paranormal paranormal por Bebana radio Bebana esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal super noche paranormal de miércoles hoy usamos numeral trasnoche paranormal desde las 21 21 con número 21 ok numeral trasnoche paranormal desde las 21 digo 21 para que pongas el 2 y el 1 es larguísimo el hashtag ya lo dije en la apertura copian y pegan numeral trasnoche paranormal desde las 21 21 con número él es el verdadero explorador de cementerios ha sido premiado distinguido por la legislatura porteña es además cuidador de un cementerio y tiene muchas historias de los enigmas ocultos de los campos santos por un lado y de lugares de la ciudad de buenos aires que encierran historias como el caso de hoy la eterna lucha entre el bien y el mal con un epicentro el templo de san miguel arcángel donde está ah no sabías está en ciudad de buenos aires y hoy nos va a contar esa historia hernán bisari en vivo hernán querido estás ahí como andas sector bueno buenas noches como andamos bien como andas vos bien todo tranqui saludos a todos como andan bien antes de meternos con el tema me contaste recién fuera del aire algo que me parece muy interesante también para hacerlo en el programa porque tenés muchos seguidores que te están haciendo el aguante en twitter en tus redes pero en twitter con el hashtag numeral trasnoche paranormal desde la 21 siempre hay gente tirando buena onda me podés responder que estabas haciendo hace un rato que me lo contaste fuera del aire estaba retomando mis clases de trompeta estaba estaba precalentando sí señor sí señor después de de muchos meses me agarró así la nostalgia y empecé empecé de vuelta tocabas pero desde siempre tocabas la trompeta y hace ya unos seis años más o menos este que que vengo o sea vengo estudiando esto es como todo en la vida es un estudio constante y es un perfeccionamiento constante cuanto más estudias y más practicas mejor te van saliendo las cosas y bueno esto es así es un estudio constante el que te dice ya estoy recibido viste hay que estudiar siempre para estar más sofisticado y aprender cada vez más qué capacidad respiratoria ¿no? que hay que tener sí porque haces una una respiración diafragmática y llenas bien bien la panza por así decirlo y después bueno después la vas la vas piloteando o sea la vas manejando y vas tomando en determinados lugares cuando vos vas viendo el tema de de huequitos que se producen en en la pieza digamos musical y ahí tomás aire y vas llenando pero bueno después se transforma como el manejo en algo automático automático claro empezar a poner los cambios automáticamente hasta que ni te das cuenta y bueno esto pasa lo mismo se transforma al principio sí te volvés loco vienen los ejercicios del papel en la pared y soplar que no se te caiga pero vos sabés que a veces según el profesor que te toque te lo hacen hacer otros no si son más relajados te sale más relajado es como todo viste cada cada profe con su librito y la verdad que agarré después de mucho tiempo y bueno más de oído saqué un así un arreglito tonto y bueno calenté un poco los labios de vuelta para tomar para la semana que yo te le voy a contar a la gente que recién fuera del aire cuando te estábamos enganchando para salir yo te decía pará agarrá la trompeta y tocáte algo me dijiste no es un quilombo ahora pero para el miércoles que viene sí no hace un montón que no toco entonces le voy a andar con cada pifiada que voy a quedar peor entonces prometo para el próximo miércoles hacer como una una intro de Just a Closer Walk the T que es un tema que se toca en los funerales de New Orleans me encanta que al principio es como muy apesadumbrado y empieza todo muy lento con mucha tristeza y después termina alegre pero bueno vamos a hacer una intro apesadumbrada de trasnoche paranormal y otro día la hacemos más larga cuando ya esté más más ducho más entrenado digamos me encantó bueno escuchen hoy usamos numeral trasnoche paranormal desde las 21 con número numeral trasnoche paranormal desde las 21 y cómo te siguen a vos antes de meternos con el tema cómo te encuentran bien twitter hbizzari con b corta y doble z en twitter en instagram arroba explorador de cementerios y después en las redes sociales facebook hernansantiago vizari con b corta doble z y en la página web hernannvizari con punto com punto arroba bueno vas a hablar de como vos lo titulaste la eterna batalla entre el bien y el mal pero de un lugar que está físicamente en buenos aires que es el templo de san miguel arcángel hernán sí y para próximos programas en otros lugares del mundo y que fueron muy importantes en la historia digamos en la historia en hechos históricos muy importantes que da la casualidad que eran lugares muy sagrados y se libraron batallas entre el bien y el mal pero hoy vamos a focalizar acá en la ciudad de buenos aires y va a tener unas perlitas muy interesantes bueno somos todo oídos para escucharte a vos que sos el que sabe el templo de san miguel arcángel te escuchamos hernán bien este templo fue construido en mil setecientos ochenta y ocho en la céntrica esquina de bartolomé y suipacha como templo dedicado a nuestra señora de los remedios allí curiosamente funcionó en primer término el cementerio de pobres y ajusticiados hace unos pocos años en unas excavaciones sobre la vereda se descubrieron restos humanos entre otros objetos funerarios durante mirá lo que les cuento durante la segunda invasión británica mil ochocientos siete un ala izquierda de la brigada inglesa cuya quinta columna estaba al mando de un teniente coronel daff avanzó por la calle de la piedad actualmente bartolomé mitre y más tarde narró obviamente en la derrota el amigo hablando de los criollos comenzó a hacernos un terrible fuego de fusil desde las casas opuestas habiendo perdido unos treinta hombres en esta entrada en la entrada justamente de la iglesia comprendieron que era imposible forzar la puerta de la iglesia San Miguel Arcángel con las herramientas que nos habían entregado juzgué prudente desistir el comienzo de una batalla más que terrenal esa es la primera pregunta pero más allá de los datos de estos datos históricos acontecieron cosas casi inexplicables o paranormales por lo menos con algún sentido para los creyentes de todo esto del mundo paranormal su estructura física y sus murales padecieron y padecen importantes y extraños deterioros en 1955 sufrió un incendio años de rajaduras y grietas se extendieron en paredes y techos tanto correspondientes a la nave de ceremonia de San Miguel como también de la propia casa parroquial según relatos recogidos de vecinos y de gente que iban a las misas cuentan que no hace mucho a un cura que rezaba arrodillado en la parte central le pasó un ladrillo a centímetros de la cabeza otro relato nos cuenta que se ha vuelto peligroso venir a misa hay que estar atentos a la caída de cualquier cosa cabe destacar que los murales fueron creados por el pintor y arquitecto Augusto César Ferrari entre 1917 y 1922 y además cuando una perlita Ferrari descansa en su bóveda familiar que destaco en mis recorridos históricos en el cementerio de la Chacarita ahora otra curiosidad entre el 2000 y el 2008 la iglesia estuvo cerrada por su inminente colapso estructural entre medio de estos años se hicieron algunas refacciones lo más llamativo y acá es interesantísimo es donde está inscripta esa frase en latín ese Micael deféndenos in proelio San Miguel Arcángel defiéndenos en batalla sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del diablo eso se nota cuando uno va por su hipacha y ve el frente de la iglesia justamente en la entrada de la iglesia hay una gran estatua de San Miguel Arcángel conocidísima imagen alegórica del bien triunfándole al mal o venciendo al mal o el mismísimo príncipe de la milicia celestial poniendo un pie sobre signo de victoria sobre el ángel caído pero para mi asombro y de aquellos que cuando termine la pandemia puedan visitar esa iglesia van a poder apreciar que el brazo donde tendría que tener su espada está roto eso lo voy a escribir en imágenes y por eso esta figura tan representativa no solo está incompleta sino indefensa existe o existió una lucha real entre el bien y el mal en la iglesia San Miguel Arcángel durante todos estos años con todo lo que vino pasando en el 2008 se produjeron algunas restauraciones y hasta el mismísimo Jorge Bergoglio obviamente antes que sea el Papa Francisco dijo algo muy interesante y precisamente que Buenos Aires es una ciudad que se ha paganizado que inventa ídolos que atrapa el corazón es una ciudad que descuida a sus niños y ancianos y señaló en una ciudad así el demonio hace de las suyas afirmó que Dios quiso recuperar para su pueblo un lugar sagrado y invitó a rezar la oración que dice San Miguel Arcángel defiéndenos de la batalla amparanos contra la perversidad y acechanzas del enemigo repitiendo curiosamente la frase la cual les comenté con anterioridad que está grabada en el frente de dicha combativa iglesia Dios mío y esa frase que sirve también como escudo ¿no? exactamente esa frase que Bergoglio nos cita y que está grabada justo en el frente de la iglesia San Miguel Arcángel es una pequeña oración de protección para justamente no caer en la acechanza del enemigo o del ángel caído te digo Hernán impresionante sobre todo porque lo que va a generar es cuando obviamente se levante el confinamiento en Argentina en Buenos Aires sobre todo en la ciudad de Buenos Aires que todavía seguimos en el mismo lugar se pueda ir a visitar ¿no? porque hoy entiendo está todo cerrado totalmente pero como ya les voy a ir les voy a poner cuatro fotos ¿sí? de la iglesia de ese San Miguel Arcángel con su brazo roto sin la espada totalmente indefenso y este te da como un halo de misterio y qué pasó que tantas cosas sucedieron y en serio reales en esa iglesia desde un incendio las roturas un montón de cosas que han pasado y que justamente ese esa figura tan emblemática de San Miguel Arcángel está indefensa y sin su espada ante el demonio señoras y señores es Hernán Visari en vivo con nosotros numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna con número numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna ahora subís todo repetime tus redes si arroba H Visari en twitter con B corte y doble z instagram arroba explorador de cementerios en facebook Hernán Santiago Visari con B corte doble z y en la web Hernán Visari punto com punto ar y prometo el miércoles que viene tocarles un poquito de este tema funeral lo vamos a esperar te mando un abrazo grande hasta el próximo miércoles abrazo grande y cuídense todos chau 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 Hernán Visari el verdadero explorador de cementerios en vivo en esta super noche de miércoles en twitter usamos numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna con número numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres los de la sombra no creo que sean tan así porque tuve la oportunidad cuando estuve viviendo con mis padres en la casa de mis padres hasta actualmente hay personas que ven cruzar una sombra por la ventana no solamente la he visto yo la vieron mis hermanos mis padres y también visita que estuvo en su momento paseando en casa este y no creo que que todos coincidamos con la misma sombra la misma forma y todo eso y con la expectativa de que sea una persona que justamente pasa y que la esperamos que abra la puerta al fondo porque no quiso pasar por la puerta de adelante porque es un garaje en la parte del costado por años se la vio se la sigue viendo actualmente y este yo más bien pienso que debe ser algo que es al lado de casa porque pienso que debe ser un portal o algo porque la gente que ha vivido ahí siempre ha terminado mal he tenido los primeros vecinos porque en ese en ese lugar nunca hubo construcciones viejas desde que yo vivo ahí era todo un campo donde había naranjas y se vendieron las hectáreas se edificaron las casas las calles y todo eso como corresponde y el dueño de esa casa nunca la pudo habitar muy bonita la casa hermosa la casa nunca la pudo habitar porque el matrimonio se separó antes de que pudieran habitarla la casa bueno después vienen alquilan alquilan las alquilan y vinieron a vivir diferentes personas pero todo coincidían de que algo les pasaba era como que llegara ahí a ese lugar y siempre terminaban distanciándose peleándose siempre algo malo entonces y que casualidad que cuando se mudaban de la casa volvía la armonía a la familia o sea que yo le atribuyo algo malo que se encuentra en el lugar no en la casa sino que se edificó justamente en un lugar malo tuve la oportunidad que cuando tuve nueve años vi salir una sombra que atravesaba la pared desde esa casa que era digamos una tapia vecina a la de mi mamá y atravesaba la pared de mi vecina atravesaba el hall de mi madre y la tapia de la vecina de al lado y tuve muchas oportunidades y cosas que me pasaron con respecto a esa casa gente que vivió gente que alquiló después se volteó la casa se edificó una nueva casa o que casualidad que casualidad que el arquitecto que hizo la casa la nueva casa que era una casa con losas y todo eso la hizo exactamente igual en las mismas medidas de donde estaba construida el cimiento anterior o sea voltearon todo derrumbaron todo pero se edificó exactamente igual en el mismo lugar la verdad que hasta el día de hoy nunca nadie puede habitar esa casa negocio que se pusieron porque está en toda una esquina negocio que se pusieron siempre fueron a la quiebra nunca funcionó nada y muchos vecinos vieron vieron cosas salir de ahí así que con respecto a la sombra yo creo que que no es con el trauma que tengas yo creo que es más que algunas personas que pueden verla y otras que no pero en mi caso personal todos los que fueron a visitar la casa de mi madre que está al lado de esa casa siempre pudieron ver esa sombra negra mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres usamos numeral tras noche paranormal desde las veintiuna con número numeral tras noche paranormal desde las veintiuna hola Héctor soy Abigail de Lomas quiero contarles que tuve un sueño en el que estaba pasando por un puente y debajo había una vía de tren a los costados había mujeres muertas y olor a muerto en un momento vi a una mujer envuelta en bolsas de consorcio cuando bajé del todo del puente estaba con mi mamá y había dos filas una larguísima que no avanzaba y en la otra estaba una quinceañera con su mamá la saludamos seguimos por ese mismo camino y me desperté pero la sensación que me quedó fue horrible encima arriba del puente había muchísimas personas es un sueño recurrente que tengo ¿qué será? bueno se lo vamos a guardar y a preguntar a Antonio Laceras mañana hola familia Bebanera les cuento una experiencia del año dos mil seis al dos mil diez trabajé en una terminal de transporte urbano en el horario nocturno de veinte a ocho horas en uno de los últimos coches después que se bajaron los pasajeros nos dimos cuenta que un pasajero había hecho su último viaje es decir llegó fallecido bueno después los trámites de reconocimiento los trámites policiales durante mucho tiempo los choferes conocidos de un bar que estaba cruzando la calle incluso también mi cuñado que hacía el mismo horario nocturno se empezaron a preguntar y empezaron a preguntarme a mí quién era el hombre que aparecía todas las noches sentado pasa caminando alrededor de la terminal en una de las madrugadas llegó un supervisor de seguridad y saliendo de mi caseta me dirigía al móvil para firmar la planilla y mientras firmaba el supervisor me mira y me pregunta quién es ese hombre que está ahí sentado inmediatamente me di vuelta miré y el hombre que vi era el pasajero que había llegado fallecido en el coche nocturno le tuve que contar quién era y durante un buen tiempo ese supervisor no quiso pasar ni siquiera por la terminal mi nombre es Robert de Montevideo mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres ¿qué es el sector? Mike muy bueno programa ¿sabes que estaba escuchando la otra vez hace unos días creo que hicieron una una nota con Viviana Bryson que hablaba de los universos paralelos muy bueno muy interesante me hizo acordar a Dark ¿viste la serie? también es una ficción ¿no? es muy buena es muy interesante pero bueno es una ficción pero tiene cosas de lo que hablaba el otro día Viviana ¿no? que los universos paralelos en que bueno suceden simultáneamente ¿no? con el con un concepto del tiempo circular ¿no? lineal como como lo conocemos nosotros ¿no? pero bueno estaría bueno que abanden un poco más en ese tema alguno de estos días ¿no? que es muy interesante y bueno saludos acá Víctor de Pilar gracias Víctor sí yo tuve la posibilidad de verla la serie es una serie alemana que te vuela la cabeza muchos y generalmente en las redes hay memes gastando a la serie con que dicen que no la entienden pero claro es una de esas series que tenés que mirarla prestando atención que no podés mirarla distraído y que muchas veces vas a tener que rebobinar porque hay distintos momentos distintos universos porque hay distintos universos y algunos personajes son los mismos con no solamente años de diferencia sino mundos diferentes en la misma edad el personaje vive dos realidades distintas paralelas o simultáneas la trama de la serie tiene que ver con que hay una mina en un pueblo donde supuestamente hay desechos nucleares y esos desechos nucleares lo que permiten es que se abra una puerta temporoespacial a determinado tiempo determinados años pero bueno y hay como una guerra entre el bien y el mal está buena la serie yo la recomiendo si no me equivoco no va a haber tercera temporada hay primera y segunda me parece que la suspendieron pero no quiero mentirles les prometo que voy a preparar bien el tema y se los voy a contar más en detalle en una próxima edición pero sí obviamente Dark así se llama Dark está en Netflix si la van a ver préstenle atención y lo bueno es que ya está la temporada 1 y 2 subida excelente entonces no vas a tener que refrescar la 1 cuando veas la 2 bien porque no entendés un pito cuando ves la 2 y no te acuerdas de la 1 pueden opinar o pueden compartir material en Twitter numeral trasnoche paranormal desde las 21 con número numeral trasnoche paranormal desde las 21 con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal trasnoche paranormal Adrián y Mariana pertenecen a un movimiento cristiano sus creencias bastante ortodoxas nunca habían entrado en pugna hasta los hechos acaecidos en la madrugada del primero de abril la jornada del 31 de marzo había sido por demás difícil se cumplían los primeros 9 días de la cuarentena los ánimos tanto dentro de la casa como en las relaciones con otros familiares y compañeros de trabajo empezaban a recrudecer bueno Adrián exceptuado de quedarse en el hogar por su condición de miembro de las fuerzas armadas pasaba el mayor tiempo en actividades fuera de su casa esa tarde al volver había mantenido una fuerte discusión con Mariana su esposa la cotidianidad exacerbada se había convertido en un monstruo territorial y aguerrido la tolerancia era un espacio rancio donde pernoctaban las miserias de ellos dos ya hacía un tiempo habían pensado en separarse dice el pastor nos había ayudado a sobrellevar el mal trago Mariana cuenta esto se detiene respira se le llenan los ojos de lágrimas y sigue ya peleábamos por cualquier cosa mi líder en la iglesia decía que era la intromisión del demonio yo lo respeto pero no creo que haya sido eso estábamos cansados estábamos pasando muchas cosas nada más lo cierto es que se acostaron temprano con la incomodidad de compartir el silencio después de la discusión el primero ofendido e innecesariamente verborrágico ella después silenciosa pero no sumisa sus miradas decían demasiado y hubieran derribado muros si se lo hubiesen propuesto lo que sigue a continuación corre el riesgo de parecer surrealista porque es el primer recuerdo de Mariana al despertar ella cuenta y afirma en una especie de estado de sonambulismo con los ojos desencajados ausentes de pupila según el aporte de su marido salió de la cama y se dejó llevar por el mantra subgrave que envolvía todo se escuchaba un ruido persistente parecía indefectiblemente un motor o un instrumento de viento grave y monocorde algo fatídico caminó en camisón por el pasillo y se detuvo frente a la puerta volvió autómata sobre sus pasos a la habitación abrió la ventana y salió por esta a la calle levantando los brazos al cielo en una incómoda y rara actitud suplicante un objeto metálico enorme o boide y lleno de luz flotaba sobre su cabeza Adela una vecina de Mariana y Adrián no solo refrenda esta historia y parcialmente el testimonio de ambos sino que suma un detalle bastante particular algo más que perturbador Adela contó yo ese día me había acostado tarde porque me había quedado imprimiendo un par de recetas para mi yerno que es policía otro día como iba a andar de rondín las iba a pasar a buscar para mi hija así que estaba despierta a eso de la una menos cuarto cuando escuché el grito Adela en el interior de su casa también había escuchado el ruido lo consideraba un zumbido un estertor infernal y al mencionarlo se persigna asegura recordar el hecho derriba todas las posibilidades de tranquilidad que con mucho esmero había intentado sostener mi yerno la vez pasada me había tenido que conectar la impresora a la máquina vieja de escritorio que tengo en el living por eso estaba cerca de la ventana que da la calle cuando vi a Mariana pensé que estaba sobre algo porque por aburrida de la máquina de coser que me da la ventana tengo varias cosas y no llegaba a verle los pies hasta que vi al marido que se acercaba corriendo y que la tiraba como para bajarla sobre un cielo rojo sangre horadando la inmensidad atizando la versión violenta de una aurora impensada el escenario de matices era propicio para la siniestra aparición del objeto sobre la cabeza de Mariana según Adrián debía de medir más 50 metros de circunferencia y por lo que calculó más tarde estaría suspendido a tan solo 100 metros sobre todo el barrio la potencia lumínica de un camión lejano en la recta de ingreso de la ruta 249 pareció durante escasos segundos destacar lo magnífico de ese objeto metálico Mariana súbitamente encandilada y aturdida se encontró con la respiración agitada descalza en camisón y en el medio de la calle mirando la luz hipnóticamente como si fuera un insecto Adrián se dio vuelta pesadamente en la cama y su brazo encontró el vacío donde debería de estar Mariana los sentidos se le agudizaron con la tensión del horror y la precisión de la fiebre se incorporó hiperventilado mareado atravesado por el desconcierto la persiana estaba a medio subir y el frío creciente de la madrugada movía fantasmalmente las cortinas el vidrio estaba corrido Mari gritó el marido hacia la puerta que daba al pasillo que conducía a la cocina sin notar que su esposa afuera descubría nuevas luces en el objeto con extraña expresión bestial creí que me moría cuando la vi confiesa el marido fui hasta la cocina no entendía donde podía estar porque en el baño no la había visto la puerta estaba abierta y la luz apagada fue en ese momento cuando escuché el grito al salir corriendo hacia la calle el sonido sórdido que parecía crecer le daba sustento a la imagen urticante imposible irreal nunca sentí un viento que viniese recto desde arriba dice Adrián y eso que hice campañas antárticas donde vi sentidos sensaciones no las tuve en ningún momento no volví a sentir en otro lugar lo mismo pero esto era tremendo abrió la puerta detrás del alarido de su mujer y la vio suspendida fantasmal a medio metro sobre la calle en el barrio Albatros 20 de Punta Alta habían pasado 45 minutos del nuevo día del primero de abril de 2020 un transcurrir de otoño que será recordado por siempre como el otoño de la cuarentena esa madrugada que en apariencia era igual a cualquier otra tenía bajo su manga de croupier siniestro cartas enmohecidas con oscuros y fatídicos presagios nada parecía ser lo que en realidad era hasta el movimiento de las ramas de los árboles frente al viento desatado parecía inverso a las realidades físicas como una maquinaria funesta inesperada todo el mundo alrededor parecía calcado de un extraño y nauseabundo guión cinematográfico la vi así la agarré de la cintura la abracé sin que toque el piso y entré corriendo a casa para mí lo vivido no es obra de Dios el Señor nunca pudo permitir estas aberraciones cuando Mariana volvió en sí se abrazaron lloraron como chicos juraron volver a quererse y respetarse como si renovasen los votos mientras afuera el sordido mantra que evocaba Chutlu de Lovecraft seguía aterrorizándolos desde lo indrecifrable desde la profundidad de una incertidumbre hueca que reverberaba desdichas esa noche no notaron que Mariana en el cuello debajo de la epiglotis tenía un cuerpo extraño de consistencia metálica que al tocarlo con las yemas del índice y el pulgar parecía comenzar a vibrar cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal escuchamos de nuevo un ruido escuchamos que alguien como que se levantaba y hablo bajo porque porque son altas horas de la noche buenas noches bueno hago un resumen de lo que me había pasado en una noche de tormenta con mis hermanos jugábamos las las cartas durante un mes se cortó la luz esa noche empezaron a correrse la silla a mezclarse las cartas como que estaban jugando las cartas esa noche éramos como siete personas y todos escuchamos lo mismo y de esa vez se paró todo no jugamos más a nadie porque después de eso empezamos a vivir muchas cosas para la normal bueno la radio está muy buena un beso chau chau beso para vos también estamos completamente en vivo hasta las doce de la noche usamos numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna si estás ahí ya te invito a reportarte en qué provincia en qué pueblo en qué localidad decime presente Héctor los escucho desde donde en twitter te leemos numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna numeral trasnoche paranormal desde las veintiuna puedes subir una foto ciento cuarenta caracteres en reportate cómo vivís esta súper trasnoche de miércoles estamos en vivo como te digo hasta las doce de la noche y luego tenés el súper bonus para seguir hasta las tres de la mañana si querés acompañarme en la tele a las doce en punto ponés canal veintiséis y con caro jaldeman hacemos la trasnoche noticias y buena onda hasta las tres también podés hacer las dos cosas un poco de tele careteala después de las doce y seguís con la radio y nosotros seguimos seguimos viaje y nos vamos ahora a quito a ecuador allí está ella que en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y hoy como todos los lunes y miércoles vuelve en vivo con más historias maría josefa roballo en vivo hola majo buenas noches héctor buenas noches cómo estás muy bien bienvenida cómo cerraste el miércoles cómo estás ya por mediando la semana bien bien con bastante trabajo con algunos temas pendientes pero todo bien por suerte bueno primero te pregunto como siempre porque este contacto es bastante interactivo mucha gente va a las redes sociales a buscar el contenido que ha subido subiste algo hoy sí hace ya unas horitas subí un video acerca de otros avistamientos ovnis viste que últimamente lo que hablábamos el otro día no sé si hay más pues que la gente está más atenta pero hay nuevos avistamientos que ya son medio que indiscutibles porque son tan extraños con movimientos tan claros que es muy difícil confundirlos con algo que que tengamos acá como satélites o cosas por el estilo bien entonces está en dama oscuridad en el instagram para que puedan echar un vistazo para que puedan hacer su comentario y también contarnos si es que alguno ha pasado por esta experiencia pueden conectarse arroba dama oscuridad el instagram de majo arroba dama oscuridad o twitter arroba josefa roballo arroba josefa roballo hoy con el hashtag numeral trasnoche paranormal desde las 21 y la historia que trajiste para contar como se titula en realidad es como bueno dos historias digamos cortitas pero en realidad yo le puse crónicas de duendes porque son varias experiencias con los duendes que son de personas que claro lo vivieron en primera persona y de paso recordar un poquito lo que me había pasado a mi bien que vos viviste una experiencia yo lo había contado si pero hace ya más de un año conté en la radio mi experiencia pero tiene un poco que ver con estas este par de historias que me contaron acerca de gente que que vivió esto de los duendes entonces me parece interesante bueno suban el volumen porque llegó el momento en vivo desde ecuador maría jose roballo y los duendes atención porque si vos mientras la escuchas a majo viviste una historia de duendes sobre todo la gente que nos escucha en el interior del país donde el folclore del duende está como más arraigado cuéntenos con el numeral trasnoche paranormal desde las 21 o en un audio al 11 27 84 107 3 te escuchamos majo muy bien como les había dicho esta historia de los duendes no es nueva y al final voy a contarles un pedacito recordarles pues a los que no escucharon un pedacito de mi historia de los duendes pero es acerca de una persona que en realidad no creía en estas cuestiones de los duendes y les soy sincera yo tampoco antes de haberlo vivido pensaba que sí pueden existir fantasmas o lo que quieran pero duendes duendes como tal no y él me cuenta que unos amigos suyos se fueron una noche a pasear a una finca a una hacienda llevando unas carpas para dormir junto al río cuando de pronto uno de ellos vio con la luz de la luna a la sombra que generaba en la carpa una pequeña figura que pensó que era alguno de los amigos que salió pero se dio cuenta que todos estaban ya dormidos puso atención en la sombra salió y no vio nada se volvió a acostar y volvió a ver la sombra pero ahora sí logró como salir más rápido y lo que logró ver es un pequeño ser más o menos de unos 40 centímetros de alto que se estaba aproximando a las carpas y contó también que no sólo que lo vio sino que lo siguió y que este pequeño ser empezó a correr empezó a correr por el campo pero que era muy muy rápido y que fue tan fue tanto lo que le siguió y corrieron que el duende bueno este supuesto duende terminó por escaparse al mismo tiempo que él sintió que sus piernas se adormecían lo que no sabe es si por la fuerza que le puso al correr o por alguna otra situación pero se quedó sin fuerzas y lo que contaba es que tenía las orejas muy grandes y que era un ser como un hombre pequeñito de esa estatura y al día siguiente extrañamente amaneció con mucha fiebre pasó enfermo por muchos días pero la persona que me cuenta esto bueno esto le contó un amigo de él que vivió esa situación me dice que él francamente no creyó en esta historia no creía en los duendes hasta que él también vive cerca de una finca y tiene como muchas muchas plantas mucho monte cerca de su casa y dice que una noche iba para el patio y como ya estaba oscureciendo vio lo mismo un pequeño hombrecillo como de unos 40 centímetros pero que tenía un gorro y que se escondió atrás de unas maderas yo recuerdo hace poco Héctor que tú subiste un video donde se ve un duende tras unas maderas también bueno la idea es que este duende también se escondió tras esas maderas y él fue corriendo hasta su cuarto a coger el celular para alumbrar o poder sacar una foto o algo y este duende había desaparecido pero desde ese momento que él vio este pequeño ser como que pasaron algunas cosas extrañas me contaba que en su cuarto tiene una canasta donde guarda las medias hecho bolita como se suele juntar por pares y que esta noche suele acostarse a dormir y pone llave en la puerta de su cuarto de modo que no entra nadie más y que al día siguiente cuando se despertaba todas las medias y algunas cosas amanecían desordenadas al punto que tuvo que llamar a su madre para preguntarle qué era lo que pasaba si ella veía algo así y empezaron a notar que todas las noches algo extraño pasaba dentro de la casa hasta que un día él y su madre en un árbol que se veía desde el cuarto empezaron a ver cómo este árbol esta mata se movía y los dos pudieron visualizar este duende pequeño que aparentemente vivía en el patio donde ellos tenían este árbol de frutas entonces dice que con el tiempo se acostumbraron a que vivieran ahí ya no los molestó más pero que sí ahora le consta que existen los duendes y a partir de eso les cuento a manera de resumen que mi experiencia también por acampar yo tuve la oportunidad de sentir un duende no puedo decir que lo vi físicamente pero sí lo escuché no sé Héctor si te recuerdas de esa historia pero el duende estuvo alrededor de la carpa nos habló y cerca de las 3 de la mañana también se fue así que me consta que en estas crónicas de duendes realmente hay mucha más verdad que misterio señoras y señores el aplauso es para María José Roballo en vivo en este super miércoles comentarios en Twitter numeral trasnoche paranormal desde las 21 con número numeral trasnoche paranormal desde las 21 Majo como siempre excelente la historia seguimos en arroba josefa roballo twitter arroba dama oscuridad instagram y el próximo lunes volvemos completamente en vivo que te parece si si seguimos y decirte que te sigo viendo las noches así que ahí voy mandando mensajitos que te parece que ahora le estamos metiendo mucho resumen de noticias porque se ve que a la gente le encanta estar informado con onda le ponemos un poco de onda si si me gusta como te dije me gusta sobre todo la parte de los documentales que están excelentes esos que están pasando y que le ponen también diversión bueno hay de todo un poco la verdad que si me divierto y me acompañan hasta que me duermo así que ahí te mensajeo excelente gracias Majo bueno te voy a manguer algo escucha me envías un video hoy cuando si ves el noticiero esta noche me envías un video con youtube de fondo y decí estoy acá en Quito Ecuador así te pasamos al aire ah dale dale pero mandamelo a mi mandamelo a mi whatsapp así ya me llega de una si 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 ya grabo el televisor y te mando un mensaje ahí hablado para que vean que te estoy dale y te muestro al aire si me lo mandas al whatsapp hoy lo muestro al aire si 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 como no excelente bueno gracias Majo nos vemos el lunes acá dale un abrazo hasta el lunes chau 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 María José Roballo completamente en vivo y vos numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 son ustedes conscientes de estar siendo parte del éxito de las noches son ustedes conscientes que desde hace más de 7 años y medio somos imbatibles son ustedes conscientes de la comunidad real masiva multitudinaria son ustedes conscientes de la usina de energía positiva que es trasnoche paranormal son ustedes conscientes que todas las noches lideramos las tendencias de Argentina como ahora numeral trasnoche paranormal desde las 21 trending topic nacional numeral trasnoche paranormal desde las 21 y eso tiene que ver con vos este programa te tiene de verdad como protagonista y para festejar te voy a invitar a tuitear así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal desde las 21 así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal desde las 21 una foto 140 caracteres un video lo que quieras así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal desde las 21 te invito en vivo es más arrobame arroba arroba Héctor Locutor poneme en ese en ese tweet así llegué arroba Héctor Locutor a la última hora de numeral trasnoche paranormal desde las 21 arrobame así llegué arroba Héctor Locutor a la última hora de numeral trasnoche paranormal desde las 21 si todavía no te suscribiste a Bebana Radio quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 dale quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 enviame un whatsapp ahora quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 o en mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor hay un tweet fijado con 5 meses a 500 mangos super descuento nos ayudas un montón te sumas te gusta la trasnoche te gusta el ritual querés que sigamos al aire más que nunca hoy con el dólar a 130 más que nunca ayúdanos a seguir suscribite por favor no tenemos ningún tipo de financiamiento lo hacemos con el esfuerzo nuestro y con el aporte de los suscriptores ayúdanos 150 mangos por mes o lo que puedas escribime al whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 un respiro y seguimos completamente en vivo no se vayan de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche la noche la noche estoy hablando de la paz entre los ríos con nuestra compañía de todas las noches la noche el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal son historias reales contadas por sus protagonistas en vivo el whatsapp está abierto 11 27 84 107 3 en twitter usamos numeral trasnoche paranormal desde las 21 y ella ya nos vuelve a estar esperando cada vez más cerca del horario de su programa historias del más allá porque a las doce de la noche hora de argentina comienza en vivo desde méxico ella es periodista locutora actriz de doblaje guionista también y hoy nos trae dos por uno dos historias carmen peña en vivo con nosotros carmen estás ahí aquí estamos amigo y como diríamos en el programa tenebrosas escalofriantes y macabras noches para todos los que nos escuchan pueden escribirle en twitter explota el twitter con carmen numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 eso eso me gusta me gusta dijimos el otro día que estaba buscando candidato yo no presté atención si había alguien que se declaraba te pasó que alguien te haya escrito directamente a vos oye por ahí vi vi varios unas que otras fotos que decían donde había que apuntarse para para ser el novio de carmelita dije perfecto pues aquí quiero mandar un saludo a todos aquellos que se tomaron el tiempo de escribirnos hace ocho días muchas gracias chicos para que todavía no cerramos el concurso hoy de nuevo si alguien quiere postularse para ser el novio de carmen peña a la distancia en principio no pueden hacerlo con el hashtag numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 y ahí con una foto no porque vos también quieres ver o no claro 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 por favor que se animen porque a nosotros ya nos conocen digamos buscan tu foto y te ven que manden también la foto al que se postula exacto exacto queremos conocerlos a todos cada uno así es que manden esas fotos y ahí Héctor y yo nos vamos a encargar de recopilarlas como ves Héctor me encanta me encanta la idea yo creo que antes de fin de año aparece el novio y capaz yo creo yo espero ¿se va a ir a Argentina o se va para allá? alguna de las dos alguna de las dos pero pero espero espero que sea este 2020 que algo bueno traiga hoy sí señora bueno vamos con dos historias te toca a vos hacerme el prólogo de la primera de esta historia que vas a relatar vos pero que tiene que ver con una vivencia ¿no? de alguien que escribió al WhatsApp de historias del más allá exacto a mí me gustaría que escucharan esto con mucha atención es una tremenda historia y que me encanta volverla a vivir si te parece amigo vamos con la historia él siempre ha estado conmigo sí en cada paso importante que doy en mi vida él es mi soporte mi guía mi amigo esta noche quiero contarles mi historia probablemente les parezca absurda pero puedo jurarles que es real conocí a mi esposo Leo hace tres años claramente no fue amor a primera vista ni a segunda ni a tercera la realidad es que con todos los detalles que tenía conmigo poco a poco se fue ganando mi corazón hasta que me vi completamente enamorada de él y él de mí a los dos años de novios decidimos casarnos y puedo decirles que los primeros meses de matrimonio han sido la mejor etapa de mi vida la más feliz la más plena vivir juntos nos permitió enamorarnos aún más pese a los grandes defectos de cada uno recuerdo bien que recién que nos casamos Leo me dejaba todas las mañanas una flor del jardín justo en el buro que está a un lado de nuestra cama yo despertaba y lo primero que veía era esa flor junto con un pedazo de hoja que tenía escrito jamás me iré de ti siempre era esa frase siempre una vez Leo me explicó que cada que se despertaba a mi lado ese era su primer pensamiento jamás me iré de ti por eso quería que yo lo supiera a través de su letra en fin todo era miel sobre hojuelas como dicen por ahí hasta que todo cambió de manera abrupta dolorosamente de tajo yo caí en una tremenda depresión me derrumbé al abismo y Leo Leo me dejó sola en eso no cumplió la promesa que hizo frente al altar en las buenas y en las malas tampoco aquella que a diario me prometió en un papel jamás me iré de ti para ser clara Leo se fue me abandonó pasaron varios meses y yo no podía superar su ausencia ¿por qué lo hizo? ¿por qué se fue? en esa oscura soledad le imploré a Dios que Leo volviera conmigo no me importaba cómo ni por qué pero que regresara por favor Dios tráelo de vuelta te lo suplico Leo volvió sí mi esposo estaba de nuevo conmigo no puedo decirles a qué hora entro a nuestra casa solo recuerdo que cuando desperté él estaba detrás de mí susurrándome al oído jamás me iré de ti volví a ser esa mujer plena y feliz pero Leo comenzó a actuar raro siempre se estaba escondiendo cuando alguien llegaba a visitarnos él me decía que no dijera nada acerca de él que no quería hablar con nadie por el gran amor que le tengo yo caí en su juego pero eso me enloqueció mi esposo me despertaba en las madrugadas para recordarme cuánto me quería pero todas esas noches de insomnio comenzaban a alterar mis nervios Leo ya deja de hacerlo que no ves que me estoy enfermando no te das cuenta lo demacrada que estoy por favor pero él no cambiaba las cosas seguían igual y yo comencé a alejarme de mis seres queridos casi pierdo mi empleo y para colmo casi todos pensaban que yo estaba loca pues varios amigos me ofrecieron ayuda pero yo la rechazaba déjeme en paz a ver mi esposo y yo estamos bien no necesitamos nada ok pero Leo no me ayudaba cada vez era más extraño y su presencia comenzaba a darme escalofrío sus notas con la frase jamás me iré de ti comenzaron a aparecer en toda la casa y a todas horas él ponía en el estéreo nuestra canción eso ya me estaba espantando mucho una mañana mi madre llegó a mi casa y me dijo bruscamente hija despierta tienes que dejar que Leo se vaya deja de retenerlo a la fuerza por favor hija acepta la realidad no quiero más pérdidas las lágrimas de mi madre me dieron luz era cierto yo ya no aguantaba esa situación es por eso que al otro día con todo el dolor del mundo fui al cementerio con una vela llegué hasta la tumba de mi amado Leo y susurré por favor Leo olvida tus promesas déjame sigue esta luz y descansa en paz y descansa en paz hoy casi un año después de dejarlo ir mi vida ha mejorado mucho he vuelto a sonreír y a disfrutar del cariño de las personas que Dios ha puesto en mi vida gracias por escucharme anónimo Dios mío terrible historia además de tu actuación Carmen tremendo el relato ¿no? muy buen relato este que recibimos en historias del más allá y es por eso que siempre me gusta muchísimo querido amigo leer todo 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 aquello que las personas nos envían y que nos cuentan desde el fondo de su corazón bueno ahí está esta tremenda historia y hay otra bueno esta que es una experiencia y que narramos algunos de los locutores le damos vida tratamos de darle un poquito de vida a estos relatos bueno hay otra que se trata de una leyenda una leyenda de el municipio de mi estado el estado donde yo vivo es el estado de México y uno de sus 125 municipios se llama Villa del Carbón en este lugar si ustedes lo buscan en internet Villa del Carbón se darán cuenta que hay una presa pero algo muy peculiar que tiene esta presa es que hay una iglesia inundada o sea se puede ver todavía una torre de esta iglesia saliendo casi en medio de la presa y de hecho es un lugar turístico porque la gente va a una a este lugar es muy bonito la verdad ir ahí ver las ruinas de esta iglesia inundada por la presa bueno pues obviamente esto trae una leyenda muy famosa aquí en el estado de México y a mí me gustaría que ustedes la escucharan esta noche cuentan que el 6 de junio de 1935 el pueblo Tomí de San Luis de las Peras quedó totalmente sumergido bajo las aguas de la presa Tashimay los habitantes que habían fundado su comunidad desde 1536 no estaban de acuerdo sin embargo tuvieron que huir cuando comenzó la inundación miles de litros habían dejado bajo el agua esa comunidad de Villa del Carbón en el estado de México todos los habitantes del pueblo habían abandonado sus casas excepto doña Clara una señora de avanzada edad quien se aferró tanto a su casa que decidió hundirse con ella cuentan que el agua comenzó a tapar las casas del pueblo y la señora Clara podía verse en la azotea de su casa con el agua hasta los tobillos sin embargo nadie podía hacerla entrar en razón para que saliera de ahí al día siguiente los habitantes aledaños a la presa vieron que no había rastro de aquel pueblo excepto por la torre de la iglesia que hasta la fecha puede verse en medio del agua en ese momento todos se preguntaron que habrá sido de doña Clara que le habrá pasado a esa pobre mujer nadie supo que había pasado con doña Clara sin embargo tiempo después en una tarde fría y nublada un hombre llevó a su caballo a la orilla de la presa Tashimai para que bebiera agua cuando de repente un cuerpo de una mujer anciana salió a flote con un vestido blanco roto y enlodado lleno de pequeñas ramas y salamandras que recorrían su figura al ver esa horrible aparición el caballo reparó y relinchó con fuerza el señor aterrorizado comenzó a correr para alejarse de la presa sin embargo una fuerza lo atraía hacia el lago mientras el cuerpo de la anciana se levantaba y caminaba sobre el agua la mujer tomó los pies de aquel señor y lo arrastró con todo y su caballo al fondo del abismo cuenta la leyenda que quien visita la presa de Tashimai en Villa del Jervón podría nunca regresar a casa material de historias del más allá material que nos comparte Carmen Peña buenísima la historia yo personalmente no la conocía Carmen ahí está mi querido Héctor la historia de esta presa llamada Tashimai aquí en Villa del Carbón Estado de México buenísima esto ronda mucho aquellos turistas que quieren estar ahí en la presa en una lanchita y bueno se les dice cuidado con Doña Clara porque los puede arrastrar hasta el fondo de esta presa pero bueno verdad o mentira esto sí que pasó hace muchísimos muchísimos años aquí en México no nos vamos a olvidar de buscarle candidato a Carmen Peña vos que estás ahí podés postularte numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 21 ponelo con número 2 y 1 y ahí subí tu foto obviamente postulate en vivo arrobando a Carmen también ¿cómo te encuentran a vos en Twitter y en las demás redes y al programa? a mí me pueden encontrar como arroba carmen el ipef arroba carmen el ipef también en Facebook como carmen peña instagram igual ahí y recibo todos los comentarios los salvos y también ese cariño que los bebaneros y bebaneras me han brindado muchísimas gracias saben que va de vuelta desde México hasta la bella Argentina para todos ustedes y también quisiera que nos siguieran en Facebook historias del más allá porque es la mejor opción para que ustedes desde Argentina nos puedan escuchar a partir de las 12 de la madrugada 12 a 2 ustedes escucharán tremendos relatos y también pueden participar claro si nos mandan a través de messenger sus datos como su ciudad es bien importante bueno si se saben el prefijo y todo eso es buenísimo para nosotros su nombre y también el número telefónico al que quieren que nos comuniquemos o su historia escrita sus saludos nos encanta leer los amigos de Argentina porque siempre nutren muchísimo nuestro programa y como siempre mi querido amigo es un placer participar contigo señoras y señores Carmen Peña está en vivo con nosotros una noche más bueno el próximo miércoles volvemos como decís vos completamente en vivo Carmen ¿qué te parece? buenísimo buenísimo antes de irme mi querido Héctor quiero felicitarte por esta participación que tienes ahora en el programa de televisión he visto por ahí fotos videos y de verdad me da muchísimo gusto amigo que estés en esto porque creo que te lo mereces has trabajado mucho por ello así es que muchísimas muchísimas felicidades colega gracias Carmen bueno ya voy a contar con vos para una videollamada solo que deberíamos organizarlo bien porque el programa de tele empieza también a las 12 de la noche tengo mucha suerte de estar cerca del estudio de Bebana está cerca del canal de la estación de televisión por lo tanto llego rápido pero algún día podemos hacer un enlace por videollamada desde cuando retornen al estudio cuando estés en el estudio del programa podríamos hacer algo en vivo porque coincidimos los horarios exacto seguramente sí se podrá hacer algo mi querido amigo tú nos avisas y nosotros ahí estamos puestísimos ya lo sabes excelente Carmen querida te mando un beso grande y obviamente el final de esta comunicación es toda tuya muchísimas gracias favor que me haces mi querido Héctor y es que es solo la realidad porque yo sé que después de escuchar la trasnoche paranormal es escuchar a Héctor Rossi verlo en la televisión o ver historias del más allá ustedes sí ustedes lo único que tendrán al cerrar los ojos al tratar de dormir al tratar de descansar lo único que encontrarán serán dulces pero muy dulces es que se veía no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo qué miedito trasnoche paranormal llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno estreno numeral trasnoche paranormal desde las 21 todos en vivo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal desde las 21 en vivo en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal desde las 21 si no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscribite a Bebana y ayudanos quedan las últimas vacantes para el curso online de locución que voy a dictar desde el próximo viernes 22 de mayo este viernes no el otro se cursa por teléfono con una app o por una compu si querés inscribirte te gusta la locución la radio y el podcast no hay ningún requisito que te deje afuera porque pensé el curso abierto a todo público si sentís que es tu vocación no lo dudes aprendé conmigo locución más de 20 años trabajando y he sido docente además del ICERI de la Universidad de La Matanza por eso te aseguro que la vamos a pasar espectacular se cursa los viernes hay 4 horarios elegí el tuyo últimas vacantes mandame un whatsapp si te interesa el curso de locución Héctor pasame data del curso al 11 27 84 107 3 podés cursar desde cualquier provincia podés cursar desde cualquier país porque es online Héctor pasame data del curso 11 27 84 107 3 suban el volumen Historia Central estreno en el aire esta es la historia real de la niña oculta en primera persona primero antes de contarles esta historia quisiera que supieran algo de mi me llamo Néstor tengo 45 años soy viudo y tengo una hija de 5 nací en Sierras Vallas partido de Olavarría allí pasé toda mi infancia junto a mis padres pero ahora vivo lejos en aquella época Sierras Vallas era un pequeño pueblo con pocas casas y casi no había crímenes tuve una hermana tres años menor que cuando tenía dos años desapareció sin dejar rastro aseguro que esta historia en realidad tiene un origen mucho más turbio que la que se dio a conocer por la prensa de la región donde vivo cuya versión igual ya es bastante perturbadora lo sé porque la viví en carne propia y lo que no viví lo supe de primera mano o de fuentes oficiales con el tiempo cuando yo tenía 10 años en las afueras del pueblo vivía una anciana y su nieta recién nacida la vieja era muy reservada y nadie quería hablar con ella porque su aspecto era perturbadora mucha gente contaba historias aterradoras sobre ella la que más circulaba era la que decía que era bruja y que había matado a su propio marido si eso era lo más liviano imagínense las cosas más graves que se dirían el hijo y la nuera de la anciana perdieron la vida en el incendio de la casa donde vivían a pocos metros de la suya mientras su hogar ardía en llamas la veterana habría logrado entrar y rescatar a su nieta para criarla luego ella sola con el paso de los años tras el accidente la abuela le prohibiría tajantemente a su nieta salir de casa le preocupaba muchísimo que algo pudiera ocurrirle todo esto se sabía de cuando la vieja le gritaba a su nieta dentro de su casa de hecho nadie en el pueblo había visto su cara jamás a punto de que empezaron a rumorearse muchas cosas como que la niña tenía superpoderes que la conocíamos pero ocultaba su identidad que verle la cara podía ocasionar las peores tragedias según quien lo contara ver el rostro de aquella niña se convirtió en un gran desafío entre los pibes del pueblo los más envalentonados decían que en el accidente ella había perdido la cara por el fuego los más racionales argumentaban que simplemente la vieja se había vuelto loca y nada más la tenía encerrada en su casa a veces si alguien se internaba en el bosque cercano a aquella casa podía verse su silueta totalmente quieta mirando por la ventana pero por los ángulos de visión nunca podía divisarse su rostro yo mismo pude verla una vez de espaldas con el pelo rubio cayendo sobre los hombros de un vestido blanco necesitaba ver y saber más esa chica tenía mi edad porque el accidente había ocurrido el mismo día que nací por eso le propuse a algunos de mis amigos acampar en la zona de la casa de la vieja con el fin de que por la noche nos pudiéramos acercar a alguna de las ventanas para poder ver el rostro de aquella pobre niña que nos era tan misteriosa fuimos con Hernán Nico el ruso Daniel el turco Alejandro y su hermano mayor Cristi los padres de Nico tenían una carpa importada que era mejor que la casa que teníamos varios así que aprovechamos y nos pusimos entre unos árboles cuidando de no perder ninguna linterna ni fuego para no ser observados desde dentro de la casa aquella zona era puro bosque las pocas casas que habían estaban a un centenar de metros de la zona estábamos preparados en plena vigilia pero al turco que siempre fue un terco se le metió en la cabeza la idea de entrar a la casa nos empezó a increpar que éramos unos miedosos que no nos animábamos y ya que estábamos ahí ¿por qué no dar un paso más? el resto de los chicos nos negamos rotundamente pero en un momento Hernán me tocó el hombro y vi que el hermano mayor del turco el Cristi estaba encarando para la casa aunque todos teníamos miedo de ser castigados por nuestros padres y también un poco por la vieja decidimos entrar todos juntos con la condición de no separarnos y salir corriendo al más mínimo problema ni bien ingresamos por la puerta trasera de la cocina notamos que la casa de la anciana tenía ese típico olor antiguo a naftalina que tienen los hogares de los viejos intentábamos encontrar la habitación de la nieta sin ser descubiertos para nuestra desgracia la encontramos cuando entramos en aquella habitación noté que algo no andaba bien según mis cálculos la niña debía tener también 10 años pero encontramos allí una cuna con un bebé rescostado en ella al ver su rostro Nico gritó asustado y quien más quien menos cada uno lanzó un grito un insulto un gemido o una arcada lo que descansaba en aquella cuna era el bulto de carne semicarbonizado y momificado que en vida debió ser el de una bebé al que se le habían agregado dos bolitas de esas para jugar donde deberían estar sus ojos y debajo un corte al que le había metido un rejunte de dientes de animales y le daba la forma de una boca monstruosa Hernán nos dijo en voz baja que seguro que cuando fue el accidente aquella vieja alcanzó a sacar el cuerpo de su nieta pero ya sin vida escuchamos ruidos de pisadas en el piso de madera y los gritos de pánico que terminamos largando todos despertaron a aquella vieja salimos corriendo nos subimos a nuestras bicicletas y ni siquiera Nico se acordó de desarmar y juntar la carpa fuimos directo a la comisaría del pueblo y contamos lo que pasó el Cristi que es el mejor mentiroso que conocí le dijo al policía que nos habíamos mandado una macana al entrar ahí pero que estábamos acampando escuchamos gritos y pensamos que le pasaba algo a la vieja los policías los policías mandaron un móvil lo que encontraron fue tema de conversación en el pueblo por años aquella anciana tenía en otra de las habitaciones pilas de carpetas con información de absolutamente todos los chicos que habitaban sierras vallas fecha y hora de nacimiento enfermedades rendimiento escolar árbol genealógico hasta cinco generaciones atrás y relaciones de parentesco con otros chicos del pueblo en la biblioteca dos centenares de libros relacionados a la brujería magia negra y necromancia cinco tomos de necromancia estaban recubiertos con cuero de piel humana pero eso no es lo más aterrador lo más impresionante fue que debajo de la casa se encontraron los restos de una chiquita de dos años que había desaparecido hacía cinco esa niña se averiguó en la autopsia era mi hermanita la vieja fue llevada a un neuropsiquiátrico todos creyeron al principio que ella intentaba transferir el espíritu que creía tener en aquella masa informe de carne quemada al cuerpo de una niña viva pero estaban todos equivocados la vieja asquerosa esa jamás se aferró siquiera con cariño al bulto de carne muerta que era su pobre nieta desde que se la llevaron ella solo preguntó y aún lo sigue haciendo por la muñeca de trapo que tenía en su cuarto y todos creímos que era el de su nieta esa muñeca era la silueta que paseaba por las ventanas y que todos los habitantes pensábamos que era su nieta por supuesto que se la negaron peritaron a aquella muñeca y dentro tenía un pequeño duro y oscuro corazón lo analizaron pertenecía por antigüedad y posibilidad del cuerpo de donde había provenido a su propia nieta el resto de la muñeca era igual de repugnante varias partes internas habían sido reemplazadas y eran de carne humana esa vieja no buscaba poner el alma de su nieta en un cuerpo sino ese rejunte de cuerpos que era su muñeca metieron aquello en el museo policial de la bonaerense en La Plata en un apartado especial al que no todos acceden la abuela de la niña quemada aseguraba que dentro de esa mezcla de muñeca y monstruos de Frankenstein se encontraba el alma de su nieta y que buscaría incluso en el neuropsiquiátrico la forma de pasar el alma de su nieta desde aquella muñeca alguna niña del pueblo esto pasó hace 35 años decidí traerles esta historia y contárselas ya que esto fue lo que vi escuché y sentí al vivir esta historia en carne viva y porque además hace días me llamó el abogado de la causa de mi hermana menor ya jubilado me contó que un comisario amigo lo llamó para decirle que ese rejunte de tejidos humanos y de tela con alma de aquella pobre niña quemada desapareció misteriosamente del museo cuando estando cerrado rompieron un vidrio desde dentro y sobre todo porque desde hace dos noches y mientras les cuento esto puedo verla desde la ventana de mi habitación en un primer piso como intenta ingresar a mi casa para vengar a su abuela la policía no me cree y temo por mi hija aquella muñeca con el alma de la niña quemada nunca tuvo amor pero ahora inspira temor quiere matarnos pero como se atreven ella y su abuela a jugar así con la vida y la muerte bomberos de la policía bonaerense confirman el incendio de una casa en las afueras de City Bell que era habitada por un padre de 45 años y su hija de 5 hallaron el cuerpo calcinado del hombre pero se desconoce el paradero de la niña ante cualquier información se solicita que la ciudadanía se comunique con el personal policial esta historia es real aplaudan aplaudan y no dejen de aplaudir porque una vez más lideramos las tendencias de la República Argentina numeral tras noche paranormal desde las 21 numeral tras noche paranormal desde las 21 tren de topic nacional gracias totales por estar ahí del otro lado sigan tuiteando porque ya comienza el bonus que es el programa del miércoles pasado hasta las 3 de la mañana seguimos juntos en Bebana Radio y en un montón de repetidoras que siguen retransmitiendo el bonus ahora también gracias a todos los amigos del interior seguimos hasta las 3 numeral tras noche paranormal desde las 21 numeral tras noche paranormal desde las 21 y por favor suscribite a Bebana Radio por Dios bueno tampoco así tampoco estés rogando un poquito de orgullo querido este es cuando se te va el orgullo a la mierda olvidate suscríbanse por favor suscríbanse suscríbanse con 150 pesitos por mes nada más pueden hacerlo a través de tarjeta de crédito tarjeta de débito en efectivo ayudan a que Bebana siga en pie que la trasnoche paranormal siga con vida y obviamente si a vos te gusta el programa si lo elegiste si lo consumís recomendalo recomendalo tenemos datos de la cantidad de gente que se ha bajado a la aplicación hay como no sé en total 43 mil descargas imaginate si todos se suscribieran olvidate trabajamos nunca más primero no trabajamos nunca más se van a dar cuenta cuando suban los suscriptores porque voy a renunciar a todos los trabajos además vamos a poder poner un super estudio cuando pase eso vamos a contratar gente cuando se vuelva a salir cuando podamos volver a salir el programa lo vamos a hacer por el mundo hace como Marley por el mundo junto con historias paranormales yo sueño con tener programación con gente famosa y esas cosas con agregar programas de gente famosa yo pienso lo mismo que May hablando en serio si de verdad yo te traía un Miguel Granados y Martín Garabal claro si se suscribiera más gente podríamos tener porque hay que pensar la radio como una mini empresa aunque es un emprendimiento como una pyme esto porque invertimos mucho con May pero digo si hubiera más suscriptores no nos haríamos millonarios porque también es una realidad de la proporción pesos argentinos dólares que son los gastos de la radio pero al margen más suscriptores nos permitiría inyectarle más presupuesto a Evana para abrir la programación a convocar a otras personas a volver a hacer los viernes en vivo a convocar otros programas la realidad es que si lo queremos tomar totalmente en serio esa es la única pata de financiamiento que tenemos también por una decisión personal de no llenar la radio de digamos que el programa no tenga una tanda publicitaria súper extensa que lo puedas disfrutar y obviamente también apostando a esto de construir un medio independiente donde vos que nos escuchás sos parte también con tu aporte ¿no? tu membresía pero esto recién empieza tengamos fe y esperanza no, no, no fue muy bien con esa frase vamos chicos suscríbanse 150 pesos por mes recomienden la radio todo suma todo ayuda así que gracias a los que ya están suscriptos obviamente hay que decirlo hay gente que está bancando desde el primer día y el gracias es enorme que le dedicamos nosotros siempre y se los hacemos saber cada vez que podemos se los hacemos saber así que gracias gracias totales noche de miércoles numeral tras noche paranormal desde las 21 con número numeral tras noche paranormal desde las 21 llega volando voy a contar una infidencia ¿qué? Centu nos pidió por favor llámeme pero banca en que termine la novela me dijo el otro día banca en que termine la novela porque claro él escucha con un oído bebana y está con la tele puesta hace las dos cosas al mismo tiempo ah mira multitask es multitask y para que termine ¿qué novela? le digo si está todo levantado no hay ninguna novela no no estoy viendo Jesús claro Jesús no se contagia por eso claro él puede él no se contagia coronavirus por eso puede hacer ficción y está y vos sabés que la está viendo la novela sí y sacó un montón de reflexiones muy polémicas que yo comparto obviamente pero se la vamos a pedir a hacer en vivo a ver que opinas vos que estás del otro lado arroba centuelaguila ¿sabés? ¿puedo opinar igual? sí porque es la historia de Jesús Cento estás ahí tampoco la sé lectura sí muy buena noche ¿cómo le va muchachos? amigos familia ¿cómo andan todos? ¿bien? bien bueno estás a pleno con la novela ¿no? sí estoy interesado me gusta puedo también ver paralelamente cosas que aprendí que me formé cosas que aprendí con la vida más allá de las cosas que te forman o los conceptos que te transmiten y bueno agradecido de que en este momento pueda haber y se pueda ver también algo con un tinte religioso y que tiende a ser universal ¿no? o sea parece que es bueno y es un buen indicador de la sociedad y de la gente claro es como el que lee un libro y después ve la peli estás comparando lo que o sea con el original vos estás comparando la historia de Jesús con la Biblia o con todo lo que aprendiste más allá lo que aprendiste en el ¿cómo se llama? en el seminario gracias mira es con la Biblia con el seminario con la vida misma claro tengo varios estadios de resonancia así que bueno y eso fue lo que motivó que le mandara el pasado sábado un texto a Héctor porque realmente más allá de todo me parece que está muy bien hecha digamos muy armada muy bien lograda obviamente que están los tintes digamos que hacen que se referencie más a un credo religioso que a otro pero el mensaje más de fondo porque más allá de estas articulaciones más humanas es por así decirlo me vuelve a mostrar que el acontecimiento de el hijo de Dios entre nosotros sigue siendo tan actual y tan desafiante como en ese momento o sea me parece que muchas veces aquellos que deseamos estar cercano a la persona a la persona de Jesús terminamos siendo digamos como desplazados de muchas estructuras de muchos conceptos ritualistas o dogmáticos que hacen a la fe en Dios y a la relación con Dios y a la espiritualidad por sobre todas las cosas y terminás siendo apócrifos terminás siendo un creyente apócrifo que queda marginado a una instancia más personal y más directa de cara a cara con Dios que lo que comúnmente digamos los grupos o los miembros religiosos proponen que es la búsqueda común la búsqueda comunitaria eso era la reflexión que justamente compartía con Héctor y con tanta alegría después seguimos desglosando en varios mensajes y en las certezas que él tenía como también en las búsquedas que yo aún en el presente sigo teniendo instaladas yo lo que le decía no me acuerdo el textual de lo que le contesté pero sí recuerdo lo que siento con el correr de los años digamos se perdió a propósito obviamente porque las instituciones no quiero que nadie se sienta mal porque la idea no es hacer sentir mal al otro en su fe pero sí contar una experiencia personal o por lo menos una mirada personal sobre Dios y el peaje que nos hacen pagar para llegar a él yo durante muchos años de mi vida sentí que había que pagar peaje para llegar a Dios sentí que tenía que haber un intermediario si no Dios no me iba a escuchar durante muchos años sentí que si no era por ese único camino del peaje porque me parece la mejor analogía de tener que pagar un peaje para acceder a Dios y si no era casi desde un lugar de arrepentimiento total o de hasta incluso humillación Dios no me iba a prestar atención después cuando fui creciendo me fui dando cuenta primero que los hombres son hombres más allá del atuendo que tengan del estudio que hayan hecho o de la vocación que tengan primero son hombres entonces digo ahí somos iguales como también esto de querer cobrarnos peaje para llegar a Dios y no hablo de ninguna religión en particular este peaje que nos ponen o este intermediario inevitable para poder llegar a Dios también tenía como la trampa de deshumanizar a Jesús en este caso de deshumanizarlo alejándolo más todavía de nosotros para que fuera una imagen porque termina siendo para mucha gente una estatua o un texto de un libro y te estás olvidando la parte humana que en definitiva es lo que más vas a ver en la vida cotidiana lo que más vas a encontrar que es la parte vivencial de Dios Dios en la tierra y no es una frase en la vida cotidiana en tus decisiones en la gente que te rodea en la gente que no conoces entonces digo yo descubrí de manera personal habiendo participado activamente de la iglesia y después haciendo un camino personal que Dios no necesita que alguien nos corte un ticket para atendernos que tampoco es que nos atiende que está en nosotros que hay un acceso directo como en la compu pero claro tiene que ser una decisión y que obviamente esto genera mucha polémica porque también hay un negocio detrás de ese peaje como otro peaje que pagar un precio esta es mi reflexión yo no sé si sé en tu compartís o May pero es lo que yo sentí en mi propia búsqueda descubrí que el Dios más verdadero no estaba dentro de un templo yo entre comillas uso a los templos de cualquier religión y respeto a los demás yo los uso como espacios de meditación porque me parece que hay una energía especial para eso pero Dios está conmigo todo el tiempo y no necesito correrme del lugar en el que estoy porque el templo es mi cuerpo para terminar de sacar una conclusión pero esta es mi mirada no sé si es la tuya sentú no sé yo como te decía y como también ahora lo vuelvo a reafirmar no solamente mi mirada sino también es la vivencia en la cual digamos desde hace mucho tiempo pero de manera más consciente digamos estoy celebrando en este momento de que bueno no hay que andar dando tanta tanta explicación o tanto tanto rodeo para poder presentar a la persona de Cristo y en definitiva a la persona misma del Padre me parece que como bien decías vos y que también lo decía Charlie si no en esto si tenemos que decir que tiene razón Charlie que Dios es empleado en un mostrador da para recibir y no creo que sea la intención de Charlie tampoco sea nuestra intención en esta charla tenemos que dejar de lado un montón de velos que nos van alejando de un misterio que es permanentemente en directo mira así como hoy nos sorprendemos cada vez que entramos y vemos que hubo una aparición de un fantasma que hubo tal cosa que se reveló en tal lugar tal espectro nosotros nos damos cuenta que hay portales que están abiertos permanentemente para este tipo de situaciones sobrenaturales y que el programa también siempre las propone para que no solamente podamos pensarlo divertirnos sino también tener una mirada más allá de lo que evidentemente nosotros comprendemos pero también hay un portal y en esto yo estoy seguro convencido y lo afirmo y lo confirmo un portal permanente de encuentro con alguien que es con Dios y en ese portal se abren muchas situaciones personales particulares del misterio de cada uno que tienen que ver con una vida trascendente que ya está en esta vida o sea pensar la dimensión religiosa sin humanidad es negar el misterio central de muchas religiones que es que Dios hizo hombre que Dios encarnó y que Dios está presente en esta historia cuando nosotros deshumanizamos a la persona de Cristo y todo lo que conlleva al encuentro con Dios yo creo que estamos haciendo una apostasía de nuestra mayor dignidad que es la dignidad de ser personas y de permitirle a Dios que nos complemente nos acompañe nos bendiga y por sobre todas las cosas nos enriquezca en este presente con este don tan hermoso que es ser persona Dios es un Dios personal es un Dios que nos encuentra es un Dios que nos habla como decimos cada noche es un Dios que nos abraza es un Dios que nos está poniendo una tranquera y poniendo lejanía es un Dios que sabe romper las barreras y que permanentemente está llegando a nuestra vida en mil acontecimientos en mil situaciones desde las más sencillas hasta las más complejas y cuando vos ves que algunos tratan de instrumentalizar eso y estructurarlo ahí si es cuando se genera la rebeldía es más hay una cosa que en la novela yo modificaría yo a Jesús lo quiero de pelo largo porque si no tiene el pelo largo para mí Jesús no tiene rock and roll todo empezó con la novela que seguramente muchos ven también y está bueno para charlar porque en definitiva es eso lo último que agrego al respecto que también sentí es que muchas veces hay personas que se arrogan la voluntad de Dios Dios no te va a querer o sea que se animan a hablar en nombre de y es tremendo es tremendo por ellos y es tremendo por aquellos que creen esa palabra que en definitiva la está diciendo un hombre que también puede manipularte porque es cierto forma más parte del ego que de cualquier otra cosa positiva sí y por otro lado yo creo que ningún padre manda a nadie a decirle a su hijo si lo ama o no lo ama cuando el padre tiene que decir algo viene en persona así que aquellos que vienen a definirme a mí que Dios no me quiere le digo bueno macho te doy un abrazo grande vos seguí para allá que yo sigo mi vida el padre me viene a decir que las cosas cara a cara porque yo creo que mi Dios es padre y para siempre claro bueno si obviamente alguien piensa esto o distinto también lo leemos numeral trasnoche paranormal desde las 21 numeral trasnoche paranormal desde las 21 pero ahora es el momento de la bendición de Alejandro Centurión 17 18 19 20 salgo a buscar piedra libre acá está Maure piedra libre Maure Maruquín Maruquín vení para acá Esteban a vos allá escondido trae el micrófono vení vení sentate acá bueno nos salió a buscar y nos encontró no yo nos salió a buscar él y nos encontró desde el mismo momento de la creación hasta por donde te imagines siempre sale a buscar siempre sale a abrir puertas cuando otro cierra ventanas él abre los techos no se deja sobrellevar no se deja no se deja pechar porque cuando entra a la cancha para la bocha pone la gamba y dice acá vamos a empezar a jugar otro partido ¿de qué hablamos? de aquel que nos conoces desde chico de aquel que también cobija el tu sueño el tuyo el tuyo el de todos nosotros de aquel que se arremanga porque no está mirando a ver cómo hacemos se arremanga con nosotros hace a la par nuestra y muchas veces más que nosotros y no lo ha hecho en cara él es el que te abraza hoy como cada noche eres el que vienes a tu casa viene a tu puerta viene a tu ventana viene a tu dormitorio viene a tu trabajo viene al lugar donde vos estás necesitando y al lugar donde vos no necesitas él él abraza él nos dice fuerza bendición y adelante con la vida señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en vivo en esta noche de miércoles numeral tras noche paranormal desde las 21 numeral tras noche paranormal desde las 21 bueno ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana los que quieran me acompañan en canal 26 ya en vivo hasta las 3 de la mañana también pueden escuchar la radio y ver por la tele y mañana a las 9 de la noche jueves última noche en vivo de la semana volvemos May mañana volvemos un abrazo enorme para todos que descansen y que arranquen bien el día de mañana besito Centurión bueno descansamos también y mañana a las 9 nos escuchamos dale dale pobre May la dejamos la dejé atorada ni puedo hablar la volvemos loca no pero en estos temas yo lo que no sé no opino es así no como que no mañana nos vemos y hablá vos May porque yo ya estoy hablando mucho hacemos el cambiazo chicos gracias por todo mañana volvemos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta bueno amiguitos gracias por quedarse hasta acá este es un cuento para cerrar esta noche de miércoles que se titula el monje y el helado y les va a gustar Joel había llegado hacia allá tres años a una de las más antiguas comunidades budistas del tíbet y allí ansiaba ser ordenado para convertirse en un monje ejemplar todos los días a la hora de la cena le preguntaba a su maestro si el día siguiente se celebraría la ceremonia de su ordenación todavía no estás preparado primero debes trabajar la humildad y dominar tu ego le respondí a su mentor ego el joven no entendía por qué el maestro se refería a su ego pensaba que merecía ascender en su camino espiritual ya que meditaba sin descanso y leía a diario las enseñanzas de Buda un día al maestro se le ocurrió una manera de demostrarle a su discípulo que todavía no estaba preparado antes de dar comienzo a la sesión de meditación anunció quien medite mejor tendrá como premio un helado de chocolate añadió el anciano tras un breve alboroto los jóvenes de la comunidad comenzaron a meditar Joel se propuso ser el mejor que meditara de todos sus compañeros de esa forma le demostraré al maestro que estoy preparado para la ordenación y me comeré el helado Joel consiguió centrarse en su respiración pero al mismo tiempo visualizaba un gran helado de chocolate que iba y venía como subido en un columpio no puede ser tengo que dejar de pensar en el helado u otro lo ganará con mucho esfuerzo Joel lograba meditar por varios minutos en los que simplemente seguía el compás de su respiración pero enseguida se imaginaba a uno de los monjes chupando el helado de chocolate y entonces se enojaba no puede ser tengo que ser yo el que lo consiga cuando la sesión finalizó el maestro explicó que todos lo habían hecho bien salvo a alguien que había pensado demasiado en el helado es decir en el futuro Joel se incorporó antes de decir maestro yo pensé en el helado lo admito pero como puede saber que fui yo el que pensó demasiado no puedo saberlo pero si puedo ver que te has sentido tan aludido como para levantarte e intentar situarte por encima de tus compañeros así que querido Joel así actúa el ego se siente atacado cuestionado ofendido y pretende tener razón en ese juego de ser superior a los demás aquel día Joel aprendió que todavía le quedaba mucho camino por recorrer trabajó su humildad y los impulsos del ego vivió en el presente y no intentó quedar por encima de nadie también entendió que no le convenía identificarse con sus logros así con trabajo y paciencia llegó el gran día fue aquel en el que el maestro llamó a su puerta para anunciarle que por fin estaba preparado para lo que tanto había ansiado cuando llegó al templo no encontró a nadie solo una pequeña tarima y sobre ella un gran helado de chocolate Joel consiguió disfrutar del helado agradecido sin sentirse decepcionado y a continuación lo ascendieron cada persona tiene su particular helado de chocolate aquello que anhela conseguir el problema reside en tener la mente puesta en él impidiéndonos disfrutar del presente tendemos a confundir nuestros logros con nuestro valor e identificarnos con ellos el ego se encarga de empujarnos a desear pero a desear quedar por encima de los demás y ofendernos si alguien nos muestra algún fallo si logramos detectar nuestro ego y desactivarlo automáticamente abandonamos la necesidad de criticar discutir competir o juzgar así nos deshacemos del papel de víctima del sufrimiento que conlleva no cumplir con las demandas del ego y conseguimos disfrutar del helado este cuento es de Mar Pastor y te lo regalo nos vemos en la tele canal 26